¡Hola! Vamos a hacer otro live stream de Dynasty Warriors 8, stream Legends, complete edition y más subtítulos y esas cosas. Tengo que decir, vamos a continuar la historia de Wu, nos quedamos a medio de la historia de Wu y por a medio quiero decir Chibi otra vez. Y lo vamos a hacer con el hombre del rastrillo, aunque a lo mejor deberíamos haberlo hecho con Huangai, pero el hombre del rastrillo tiene un rastrillo y eso es bueno. Así que eso. No sé qué más. Pues eso, que Dynasty Warriors, que matar mucha gente y no pensar poco. Hoy vamos a hacer la historia de Wu lo que nos falta. Imagino que podremos terminarla hoy. Pero seguramente haremos solamente la historia de Wu y la historia de Jin la dejaremos más adelante. Para más adelante no sé exactamente cuándo, pero eventualmente. Así que, eventualmente lo estamos jugando a Dynasty Warriors poco a poco, pero bueno, se va completando. Huangai, tenemos que utilizar nuestro último recurso. Sé que esto te pone en una posición difícil, pero cuento contigo. No te preocupes, no tengo problemas para sacrificarme por el futuro de Wu. Princesa, me gustaría que fueras a la cosa esta del rezo. Al lugar de la ceremonia. Zukelian está rezando ahí con su señor, el maestro Liu Bei. Me gustaría que lo protegieras y al altar. Así he entendido, déjamelo a mí. ¿Qué quieres que haga yo? Dejar de salir tanto en cámara, Handan. Que nunca has sido un personaje jugable y ahora sí te crees muy protagonista. Oh, lo siento, Handan, por favor. Apoya a Huangai. Entendido. El futuro de los Wu depende de esta batalla. Todo el mundo haced lo mejor que podáis para completar vuestra tarea. Y esto ya lo leímos el otro día. Pero bueno. Tenemos un rastrillo. Y eso es bueno. Dejamos al oficial bien equipado, ¿verdad? Sí. Tres, cinco estrellas. Creo que está bien equipado. Tiene el rastrillo. Y el arma de Lu Wu. Porque si hay alguien que se merece el arma de Lu Wu, es el tío del rastrillo. Que tampoco recuerdo que estuviera en ningún otro juego anterior. Se llama Lu también. Le pega. Así que eso. Vamos para allá. Creo que ya hablé con la gente más o menos en la base. Así que tenemos que hacer Chibi por su potociento a la vez. Chibi lo han hecho más corta esta partida. Solían tener más... La solía recordar más larga. Que había que hacer más cosas entre medias. Porque Chibi, como era tan importante... Maestro Lu Wu, buena suerte. Gracias. Contaré con todos vosotros también. Necesitaremos la fuerza de todo el mundo para ganar esta batalla. El tiempo ha llegado. Seguirme. O seguir... Mi... Seguirme todos. Seguirme todos vosotros. Que el rastrillo que tiene en realidad es como el típico rastrillo este para los jardines zen. Pero me gusta pensar que está plantando por ahí cebollas o algo para alimentar a las tropas. ¿Qué demonios plantan en China? Además de arroz. Supongamos que viven solamente de arroz. Y no es para nada... Completamente... Basarse... En estereotipos. Y veamos Musus. ¡Ataque rastrillo! Creo que no te llega a usar todavía, ¿no? Barrer para casa. Sí, por tercera vez. Sí, y me estoy perdiendo lo que está diciendo la gente. Muchísimo. A lo mejor me han dado alguna instrucción. Pero yo he visto gente y no me acuerdo ya cómo funciona este juego. Y digo, matar a todo el mundo. Sin pensar en nada más. ¡Uu! ¡Arma! Aunque se supone que no te ha aceptado, pero te ha matado en dos hostias. Porque tiene cinco estrellas. El Chang'e es nuestro territorio. No dejéis que sus números os asusten. Os trae la fuerza de nuestras fuerzas. El poder de nuestras fuerzas. Y la velocidad de nuestros caballos. ¿Caballo? Mira qué velocidad, madre mía. Está fuera de control. ¡Oh, Sima-G! ¡Sima-G! Tú no estuviste cuando jugué a esta batalla con tu bando. Dios mío, qué... Au, au. Lo siento, Sima-G. Pero dame tu arma para cuando jugamos a la historia de tu bando. Es curioso que hagas chibi con el bando de Wei y Sima-G no esté. Sin embargo, aquí sí. Porque Sima-G estuvo bastante tiempo con el bando de Wei. Sin embargo, en la historia se lo han saltado. Siempre era su estratega así más guay. Y ahora lo han dejado ya para la historia de Jin. No sé cómo la harán la historia de Jin. Tendré que verla. Nunca he visto la historia de Jin. Nunca jamás. No comprendo el bando de Jin. Matar gente, proteger el altar. Dirígete al altar y proteger las cosas de proteger. No, tenía que haberme puesto el arma de Lugo. Está demasiado rota. Pero no me arrepiento de nada. Por fin vamos a ver lo del barco. Sí, a lo mejor va a ver la escena del barco de Wangai. Pero cabe la posibilidad que como no estoy manejando a Wangai no haya vídeo especial con lo del barco. Buen trabajo, bla, bla, bla. Sí, voy al altar. Voy al altar. Perdón. Me estaba despistando matando a cualquier persona que veía. De hecho aquí hay gente. Eres imparable. Gracias. Au, au, au. Oye, Xiaodun. Vale, ya. Caballo, ¿ahora llegas? Gracias. Muso aéreo. ¡Guau! No está mal. Adiós, Xiaodun. También tenía el ataque subido, pero nadie. Nota mental. Tengo que probar más los ataques... X. Los EX. C3, C6. Vale. Pero ha dicho, oh, Mastro Liu Bei. Me alegra que tú y Zuge Liang estéis bien. Se ha completado el rezo. Ha cambiado el viento. Así que ataque con fuego. El barco del ataque con fuego ha empezado a moverse, pero yo no estoy en ese barco. Así que seguramente no haya escena especial de cómo se prende fuego. Solía haberla. Y seguramente siga habiendo escena especial, pero tendré que usar a Huangai. ¡Ya hemos ganado la batalla! ¡Moveros para atacar a la posición de Cao Cao! Y me extraña que no esté Gan Ning en esta partida. Solía ponerle importante en esta partida. Creo que esto ya lo dije. Pero en el juego le solían dar importancia a Gan Ning en Chile. En el bando de Wu. Ahora sin embargo tenemos un tío con un rastrillo. Así que el cambio a lo mejor no ha sido a peor, pero aún así se hace raro. ¡Ya hemos llegado, gente! ¿Cómo estamos, Sansian? No te he visto venir. ¡Venga! Es la primera vez que llego yo el más o menos primero y tengo que esperar a los NPCs. ¡Vamos, equipo! Sunsao, ¿tú quién eres? ¿Te has colado? Eres genérico y lo sabes. Liu Bei es un buen hombre, pero no es como mi padre y mis hermanos. ¡Me alegra que pienses eso, princesa! Ojalá podamos trabajar con ellos alguna otra vez. Sí. ¿Tú qué estás haciendo ya de... Estamos haciendo de casamentera. Y vamos a juntar a Liu Bei con... Con Sunsanxian. Luzu, ¿tú tuviste algo que ver en eso? Supongamos que sí. Ah, Zenji, ¿qué haces aquí? Voy a traer un fin a esta batalla conmigo. ¿Quieres ver mi muso? Ah, ups. Que fallo, pero le he dado... Cuenta, equipo. Esto está un poco menos prendido fuego de lo que esperaba. Pero... Hagamos como que todo está bien. ¡Wow! Esta batalla va a ser facilísima. Con estas armas con tanto nivel. No me arrepiento de nada. Matemos a todo el mundo que veamos. Ahora sí que está un poco más incendiado. Así está mejor. Más calentico. ¿Tú qué haces con la vida? Nota mental. Tengo que hacer más estos ataques. No he probado el C6 aún. Oye tú. Están liados. Quiero probar una cosa. Au. Uuuu. Oh, barrer con el rastrillo. Maravilloso. Pero... No he visto si me ha soltado algún objeto. ¿Dónde ha aterrizado el cadáver? Se está lagueando el juego por el efecto del fuego. Madre mía. No lo comprende. Míralo. Demasiados efectos. Aunque el fuego casi no se nota. Oye, Cao Cao. ¿No tenías que estar tú yendo al punto de huida y esas cosas? ¿Me vas a hacer caminar hasta ti de verdad? De todas formas el C3. Bastante, bastante bueno. Me ha gustado. El C3 del rastrillo. Ah, ¿tú llevas los tridentes, Yu-jin? No me entero de qué arma. Cao Cao, baja para acá. Que me haces irte para allá. Quemar mis barcos parece que ha alimentado a sus espíritus. Pero no. Si te mato al Huangai que se está muriendo siempre, ¿qué opinas? Ah, Susu está haciendo un musu. Uh, tranquilito. Hey, stop getting everyone's attention. Y va a estar luego en la zona de huida. Pero hagamos musu furia por verlo. Ah, no tiene un buen rango. Cao Cao, ¿tú no tenías que haber ido a la zona de evasión? A la zona de huida y teníamos que haberte hecho una emboscada? ¿Te hemos matado en el barco de repente? Cuenta abajo, equipo. Todo ha salido según lo planeado. Hemos cambiado la historia. Yo no recordaba esto así. Uh, este vídeo es nuevo. Mira qué bonito el fuego. No lo vimos con la historia de Su, ¿verdad? Este vídeo. Tal vez lo vimos con la historia de Su. Sanseano, no me lo termino de creer. La victoria es nuestra, ¿no? Es distinto. Sí. Dividir el territorio. Eso era. Tu gran diseño. Dividir el territorio. Eso era tu gran diseño. ¿Dónde encajan ellos en eso entonces? ¿Qué piensas tú, Lu Su? Liu Bei será un aliado valioso. Pero Zuge Liang, ese hombre, hay que tenerle miedo. Sí, de verdad. Cuidado a él de cerca. Por supuesto. Y gírale de cerca. Su intelecto puede que algún día vaya en contra, se torne en contra de Wu. Venía a ver los fuegos artificiales, pijo. Bueno, por el momento debería saborear la victoria que hemos conseguido. Esta victoria es un gran salto para los sueños de la gente de Wu. Y queda muy bonito. Míralo los colores. Me encanta el olor de barcos de Wei ardiendo por la mañana. Mientras tanto... Las aguas del gran río ardieron con una llama carmesí. Y el rugido de los tigres... Eh... Alteró, movió... A la... A la tierra en sí misma. La alianza entre Sun Quan y Liu Bei superó a la grandísima flota de Cao Cao. A pesar de haber sufrido una derrota aplastante, Cao Cao sobrevivió... Sí... Y huyó hacia Shubsan. Como se quiera pronunciar, que va a saber cómo es. Cao Cao reinaba en el norte. Excepto en el sitio ese que nunca captura, que ya hemos visto. Y por Dios, qué importancia tiene ese sitio. Mientras que Sun Quan y Liu Bei controlaban el sur... El sur. Punto. Zou Yu y Luzhu estaban... Eran ardientes... Eh... Defensores de esta situación. De lo de dividir los poderes. Un plan para dividir el territorio en dos. Es la oportunidad perfecta para derrotar al ejército superior más grande de Cao Cao y conseguir llevarse el territorio para ellos, el país. Determinado a continuar con esta política, Zou Yu inmediatamente envió un ejército a atacar la provincia de Jing. Sin embargo, una defensa... De Nan Jung por parte de Cao Ren puso a la vanguardia de Wu en peligro. En un esfuerzo para rescatar a la vanguardia liderada por Gan Ning, Zou Yu desplegó a su unidad principal. Ahora sí que aparece Gan Ning. Junto con el estratega de Liu Bei, Zuge Liang, también... Junto con él, el estratega de Liu Bei, Zuge Liang, avanzó con él. Hizo un movimiento por su propia cuenta. En esa... Entre medias de esa complicada situación, Liu Su, Zou Yu y Lu Meng estaban preparados para mostrar su poder. Y ya hemos manejado a... ¿Hemos manejado a Zou Yu? Porque hemos manejado a Liu Su, sin duda. No estoy seguro si he manejado ya a Zou Yu. Y pensaba que sí, pero ahora no estoy seguro. Pero a Lu Meng seguro que no lo hemos manejado. ¿Os acordáis si he manejado a Zou Yu? Porque Zou Yu es un personaje que sí que me cogía yo en otros juegos por mi cuenta porque me gustaban los movimientos con el palico que tenía. Y ahora no estoy seguro si en este juego me lo he cogido ya o no me lo he cogido ya en los live stream. Pero sé que a Lu Meng todavía no. Aunque su arma sí que la manejé con... con alguien de Su o de Wei. ¿Alguien se acuerda si he manejado a Zou Yu o no he manejado a Zou Yu? Zou Yu me suena que no. Pues random entre los dos. ¡Wiii! Lu Meng de todas formas. Pues Lu Meng. Hay una forma rápida de comprobar si lo he manejado o no lo he manejado. No tiene habilidades equipadas. No, no lo había llegado a manejar. Así que me queda pendiente. Manejar también a Zou Yu. Pensaba que lo había manejado. Como es un personaje que usaba de vez en cuando y su arma me gusta. Ok, Lu Meng, como he vendido armas, te has de repente equipado armas que no son las tuyas. Y no lo aprecio. Así que ponte tu pica de toda la vida. Aquí estamos. Que además, nivel 3, pongamos de fuerza para empezar y a ver qué arma secundaria te podemos poner. Te voy a poner el tridente. Más o menos parece que te pegara. Oh, el rastrillo para todos. Creo que te voy a poner... La lanza aparecerá más tarde en el... Espérate. He cancelado sin querer. La lanza, si es el arma que yo recuerdo que es... Debería tenerla alguien... Esto lo tiene alguien de Jhin. Como los de Jhin está por ver todavía. Las armas que son características suyas, voy a reservarlas. En principio... Te pega. ¿Puedes usar el barco? Voy a ponerle... El tridente de guerra. No veo por qué no. ¿Los pergaminos ahora para qué sirven? ¿Qué pergaminos? Uh, cuatro estrellas. Ah, pero es de fuerza también. Tenemos que cambiar... Esta arma a que sea de tierra y ya está. O de hombre o como se llame. Comenzar cosas de comenzar. Los pergaminos. ¿Qué pergaminos? ¿De qué pergaminos estáis hablando? ¿Como arma? Ah. Ah, es verdad. Que están también... ¿Qué hacís? Eh, podemos luchar de nuevo juntos, Lord Liu Bei. Sí, Lady Sun. Estoy... O Dama Sun. Estoy contento de que podamos encontrarnos de nuevo. Pero la próxima vez... Espero que podamos pasar tiempo en un sitio más tranquilo. Esto fue un matrimonio concertado de estos por intereses políticos. Romanticismo no tuvo por qué haber. De hecho, no sé. Pero vale. ¿Qué cosa más dulce que decir? Al final, Sun San Sihan enseguida va a unirse a... A Sue y nunca la vamos a haber podido manejar. No va a haber Sun San Sihan para nadie. Me gusta Sun San Sihan y sus armas. Oh, no importa. No sé. Es que mi mosca me ha picado. Este es el romance. Sí, estamos extendiendo el romance. Pero también quiero manejar a Sun San Sihan y luego nos vamos a tener oportunidad a este ritmo. ¿Zugarian? Aunque creo que cuando moría Liu Bei, Sun San Sihan volvía con Wu. Eso no me acuerdo qué pasaba después de morir Liu Bei. La provincia de Jin no será la base del maestro Liu Bei. Pero es cierto que quiere afianzar su... Influencia aquí, digamos. Quiere tener un territorio aquí o quiere... Sí. Tenemos que hacer que esta... Que esta situación sea favorable para el maestro Liu Bei sin romper nuestra alianza con Wu. No te preocupes, no durará mucho. Chen Pu, me gusta tu gorro. ¿Por qué en la miniatura eres azul? No tenemos nada que temer. Siempre que tengamos al maestro Zou Yu y al maestro Liu Su, me aseguraré de que... Asegúrate de que están siempre ellos dos seguros. ¡Ey, Linton! Linton, ¿qué arma te habían puesto a ti ahora? Porque tú tenías los nuchacos, pero te los robó uno de Zou de los nuevos. ¿Ya bastó el palo seccionado en tres ahora? ¿O eso es el arma que lleva... Oyu? Luego me lo cuentas. No puedo creer que haya ido... A atacar por su cuenta. Incluso una bestia salvaje tiene más sentido que eso. Se refiere a Gannin. Gannin era el enemigo de mi padre. Supongo que no me importa en realidad lo que le ocurra. Lo que tú digas. Tenemos armas, tenemos cosas. Vamos a luchar. Vamos a... Por cierto, tú no vas a activar la batalla. Cuéntame. ¿Cómo se maneja el rastrillo? Qué alto eres, Luzu. Después de nuestra victoria en Chibi, nuestra alianza con Liu Bei. Ha perdido su significado. Pero el auténtico valor de esa alianza... La veremos luego. Pero... Estoy esperando a poder gobernar... El territorio. Si Liu Bei está con nosotros, entonces seríamos capaces de... Ejecutar ideas más elaboradas. Zouyu. No sé si aquí en esta partida es cuando nos van a traicionar Suya. O era después. Maldito sea ese Kaokao. ¿Cómo...? ¿Pueden sus defensas ser todavía tan fuertes después de haberle... De haberle derrotado de forma tan aplastante? Después de una derrota tan aplastante, vamos. Sí, pensar que podríamos aprovechar este... Impulso. Aprovechar el ritmo, el momento que tenemos. Para capturar la provincia de Jin. Pero parece que no va a ser tan fácil después de todo. Además, no deberíamos centrarnos solamente en Kaokao. ¿Sabes lo que...? A lo que me refiero, Lumen. Alguien, además de Kaokao, ¿te refieres a Liu Bei? ¿Quiere... Hacerse con la provincia de Jin también? ¡Oh, ahora estás usando tu cabeza, Lumen! ¿Realmente has mejorado mucho? Pero maestro... Pero maestro Zhou... Pero maestro Zhou Yu... Creo que mantener a Liu Bei vivo sería lo mejor para nosotros. Sé que piensas que tienes en muy alta estima a Liu Bei. Está bien. Veremos cómo se desarrolla esto. Ganlin está luchando en el castillo del Jiling el solo. Nuestro primer objetivo es enviarle refuerzos. Sí, tenemos que atravesar las líneas enemigas para... Aliviarle un poco, para mejorar la situación de Ganlin. Dejemos... La defensa a nuestra fuerza principal en Lingtong. Sigue a... Sigue las órdenes de Luzu y Mias... Para cualquier otra cosa. Ahora entonces... Vamos a mostrarles cómo hacen Ghoul las cosas. Uy, este mapa es grande. Va a haber que rescatar a Ganlin. Y Ganlin es personaje relevante de la historia. De hecho, quiero decir que aparece como comandante. No podemos dejar que lo capturen. Y aparentemente tampoco podemos dejar que Kaoren capture no sé qué sitio. Caballo. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar a Ganlin. Vamos para allá, pero me estamos dando el objetivo de ir para arriba. Pero primero va a ser rescatar a Ganlin. ¿El tridente lo llegué a manejar? Pensaba que era de alguien de Sue, pero a lo mejor es que alguien de... Ah, no, sí. No recuerdo haberlo manejado sí o no. Le han puesto la voz un poquito más... La voz de Lumeng la recordaba más grave Se le han cambiado un poco de otros juegos Pero no me parece mala voz Y se me ha olvidado fijarme en cuáles son mis ataques especiales Un segundito C1 y C5, vale Oh, no me disgusta este C1 Si no se lo hubiera cubierto todas las veces, claro Maddito sea, nos están haciendo retroceder Ya voy, ya voy El puente este no parece que vaya a aguantar mucho peso encima Me parece súper mega seguro Ya estoy llegando, Gan Ning sobrevive Mata a un Manchong Y ya está Y este debería ser el otro Uh, parece una cogida Un momento, es que ese ataque no llega a pegar al enemigo Espera un momento, gente Este ataque parece que no hace mucho daño al enemigo Pensaba que el C1 era mejor Parecía mejor de lo que es Y el aspecto tenía que ir a quitar más vida Ya estoy, ya estoy llegando, Gan Ning No te preocupes, se están desmoralizando Ya hemos llegado Ábreme la puerta Te salvo ¿Qué tienes aquí? Tienes a un... Bueno, tienes a un Su Juan, vale Eso es digno de considerar Pero hagamos un musu Vale, hemos quitado grandísima cantidad de vida Y hagamos un musu aéreo Ok Estás aquí para ayudar, viejo Gracias, supongo Una coña que siempre meten con Lumen Es que todo el mundo le llamaba viejo En los juegos En la realidad No sé, pero suponía que no era tan viejo ¡Para tu edad! No está mal, supongo Pero por lo menos Gan Ning siempre le llamaba viejo No recordaba ese detalle Pero Gan Ning y Lumen tenían muchas frases juntos Y le llama viejo constantemente Esto completa nuestra captura de Yi Ling Ahora podemos... Ah... Zou Yu, ¿tú no morías ya? Mantente calmado, Lumen Mantente calmado, Lumen Cualquier buena estratega Puede hacer que cualquier situación Aventajarse de cualquier situación ¿Cómo te aventajas de que te claren una flecha? Yo seré el cebo Cuando vengan a por mí Atácales Muy bien Déjanoslo a nosotros ¡Mi señor! Sí, tenemos que darnos prisa ¡Ah! Esto es copia de Lure Warrior Sí De hecho es mentira Es copia de... Tanto más Warriors Ahí hay Warriors de todo Pero he puesto demasiado Abajo lo de las notificaciones Por lo menos han aparecido las notificaciones esta vez Que han sido 10 bits Gracias por 10 bits Que son 10 centímacos Chúpate esa Donald Trump Muerte de envidia Así que eso Le han clavado una flecha Es una flecha menos que tiene el enemigo Podemos aprovechar esta situación Para nuestra ventaja En el caso es que no me acuerdo ¿Qué me habías dicho? Lidia defenderá este sitio Bla, bla, bla Mátalo Ok, ya estoy Gracias Pero ten cuidado con lo de las flechas salvajes Nos mataron al último líder Así Así que ten cuidado Que a Sun Yan lo mataron Tú vas a decir Soy más duro que las piedras Y no me afecta Pero No recordaba Oh, Jun no muere todavía Ni de coña ¿Verdad? No Ya no sé Como olvido el orden de las cosas Y aparecen personajes antes Y o después de lo que recordaba Hay que capturar muchos sitios Vamos a capturar sitios Vamos a capturar sitios Captura la fortaleza del norte Mientras que Soul Yu actúa de cebo El problema es que la puerta está cerrada Eh, mierda Aparentemente nos teníamos que haber infiltrado por algún sitio Y me han descubierto Es que no sabía por dónde me tenía que infiltrar No había visto el camino Espera, Sun Yu no se ha puesto una trampa Es mejor que lo confirme yo mismo Ha fallado el asalto No he visto por qué Sí que me estaban pidiendo infiltrarme Esto era el agarre Que antes había fallado Pero no parece que esté mal Quita bastante vida Pero había algún evento que acabo de fallar Aquí hay muchísima gente Me parece ya Puede ser que haya dado la alerta de toda la fortaleza Sin darme cuenta Y eso no me ayuda Pero haya más gente Para el Para el sacrificio Ouch ¿Qué opináis de un rayo láser que cae en el cielo? No lo apreciáis Ok Ok, Lidian Ya estás chupando mucha cámara tú Estate tranquilito ¿Sabes qué? Esto me enfurece Uh Eh, mira Este muso de furia no está mal No como el de rastre Yo que tenía una mierda de rango Vale Me parece correcto Oh, wow Está muy bien este ataque Tiene bastante rango Y pega relativamente rápido Me ha gustado Ya está No ha pasado nada Caballo Tenía que haber ido Vale Es que tenía que haber ido Por el oeste O por el este Todo este tiempo De Souju No te vayas a enfrentar A ellos Que estás mal De lo tuyo Te han clavado una piedra En el riñón Y eso no puede ser bueno Está ignorando A los enemigos Yo voy a atacar Y atacar al enemigo De detrás Muy bien Mi vida es tu Para hacer Lo que te vayas Souju Te puedo pedir Que hagas de cebo De nuevo Atacaremos al enemigo Por la espalda Hemos iniciado Un ataque en pinza Salvo que estoy yo Vete por el acantilado Sin que te vean Las fuerzas De Kaokao Asegúrate que el enemigo No te ve Seguro que ya me han visto Aquí no hay nadie Soy un fantasma Uuuu Souju Estoy siguiendo a Souju Que supone que es el que Tiene que hacer de cebo Algo me dice Que no estoy ejecutando El plan bien ¿Por qué laok Quieren que vaya? Tal vez debería Volver a mi base No, me ha visto ya En general Seguro que Linton está en peligro Y si muere Linton Perdemos la partida Esta partida La estoy entendiendo al revés ¡Ey! Soy soldado de bu ¿Qué estáis haciendo aquí? Mierda Me han vuelto a ver Lo he vuelto a hacer No sé por qué Si te me habéis pedido irme Improvisemos Matemos a todo el mundo Menuda partida Estamos haciendo Una vez que me piden Hacer cosas Estrategias Y eso Estoy Yendo a los enemigos ¡Ey! Estamos aquí Y eso no puede ser bueno Para mi salud Ouch Ni para el Souju Que es el que está Por ahí sacrificándose Pero Como ya le han descubierto Ya me han descubierto Ya me han descubierto Debería defender a Linton Que estaba defendiendo La fortaleza Principal nuestra Y Me han descubierto Si ya me han descubierto antes Rápido derrota A la persona que te ha visto Vale No hemos fracasado esto todavía He derrotado a los que tenía que derrotar rápidamente Pero aún así No sé cómo demonios hacer Lo de que no me descubran No sé por qué camino Me habían pedido ir Creo que me habían pedido ir por abajo Pero es que por abajo No tengo acceso En este momento Infiltración perfecta Todo está saliendo a pedir de boca Si Aoyuan y Zhang He Están Yendo al ataque ¿Qué es lo peor que puede pasar? El ataque en pinza ha fallado Ya lo sé si es que me he perdido Si es que no Esto es muy ¿Tú has visto el mapa? Es un laberinto ¿Qué esperabais que hiciera? ¿Orientarme? Caballo Estás en medio Qué fallo Este ataque me ha gustado El C5 está bien Uno más para la gloria de Wu Y para mi desorientación general ¿Dónde está siquiera? Linton está abajo Ya lo sé que Linton está ahí abajo Vamos a ignorar a esta gente Voy a ayudar en mi base Pero creo que no tengo camino Creo que este puente está cerrado Linton Date por ayudado Debería honestamente ayudarte Pero no sé cómo volver para allá Ah, espera Por aquí Si puedo abrir esa puerta Que está cerrada Puedo ir a ayudarte Espérate Llego enseguida Tal vez Yujin Me acordaré Me he quedado con tu cara Luego vuelvo a matarte Pero es que tengo que Han venido refuerzos Eso habrá sido por haber fallado Todas las cosas ¡Ey! ¡Ey! Linton ha defendido la base El solo Buen trabajo Linton Porque la puerta está cerrada Y no puedo hacer nada Y ahora para celebrarlo Anda, miras Estos son los dos Que habían venido Zan Hei Y Xiao Yuan Así nos tengo que buscar No me la luches Creo que este ataque no va a dar Ah, sí ha dado Pero gracias al tío del castillo Del rastrillo Que nos estaba apoyando Linton ha podido hacer algo El solo Gracias a Dios Pensaba que tendría que defenderle ¡Tú! Me he quedado con tu cara Ven Que le tenía que matar Que te robó al tridente Jódete Lucha de tridentes ¿Sabes qué? Ya uso yo mi arma normal Vale, no Mala idea Ahora podemos atacar Su base principal El plan ha salido perfecto Buen trabajo equipo Menudo planaco Ha salido todo a la perfección Todo como estaba planeado Nadie nos ha descubierto O por lo menos No hemos dejado testigos Que es lo importante Al fin y al cabo Así ejecutamos los planes En Gu ¿Qué te parece? Te has quedado picueto Me han superado Comandante Tus estrategias Son magníficas ¿A que sí? ¿A que lo son? Te has quedado Mami ¿A qué estrategiacas? Nos hemos dejado La mollera Para hacer la estrategia Esta Oye, tú no te estabas muriendo Se ha acabado Mi señor Sí, ahora toda la provincia de Jing Mi señor Xiangyang ha sido capturada Por Guan Yu y sus fuerzas Mi señor Mi herida ha hecho que Entre en pánico He perdido La perspectiva La historia recordará Este error Recordará más el mío De haber sido descubierto Todo el rato El uso No entiendes Mi plan para dividir el El territorio en dos ¿Verdad? Entonces tú tienes que completarlo Zoujun ¿Tú te mueres aquí? Estúpidas flechas al azar ¿A qué te refieres? Pensaba que no morías aquí Ahora sé cómo se sentía Sun Tzu Pensaba que tú durabas más ¿Quién iba a pensar que tener a alguien En quien Dejarle las cosas Confiar en él Se sentiría tan bien Liderar a Wu Hasta la victoria Es una epidemia Lo de las flechas estas Mi señor Aunque Sun Tzu no sea muerto Técnicamente le salvamos Solo que se ha quedado en cama Pero por decisión propia Porque Sun Tzu sigue vivo Cien por cien La desesperada estrategia De Zouyu Dio sus frutos Aunque no fue gracias a la estrategia Porque la hemos liado Y Wu fue capaz de expulsar La fuerza de Kaokao De la provincia de Jin Yo que pensaba Que Zouyu duraba más ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo Liu Bei Aprovechó esta oportunidad Para apoderarse Con la provincia de Jin Para sí mismo Declaró Que era su derecho El dominio del territorio O la propiedad Del territorio Dijo esto Me lo he pedido yo Más antes que nadie O jodeis todos los demás No queriendo Estar rodeado de enemigos A ambos lados Wu No tuvo más opción Que estar de acuerdo Zouyu Propuso Un matrimonio Una alianza Con un matrimonio Concertado De estos vamos Entre Liu Bei Y Susan Xian Como lo hizo Desde Ultratumba Para juntar Más todavía A los dos reinos Más tarde Zouyu Sucumbió a las heridas Que obtuvo en Nanjun Y fue sucedido por Lu Su Tiene rastrillo No me parece mal Pero me gusta Cómo se maneja Zouyu Lo he hecho de menos ya Y no lo he podido manejar No he manejado A No he manejado A Xiaodun En Wei No he manejado A ¿A quién no he manejado En Su? Que me gusta Me salté a alguien Importante también En Su Que no he llegado A manejar Y no voy a manejar Ni a Susan Xian En Gu Porque acaba de casarse Y se ha ido a Su Ni a Zouyu Buen trabajo Para continuar Con la estrategia De Zouyu Lu Su Fortificó Su Dominio Digamos En las zonas Que ya controlaban Mientras que esperaba Una oportunidad Para que se presentara Una oportunidad No manejo A mis personajes Favoritos En mis En las historias Es acojonante Entonces Después de que pasaran Muchos años Liu Bei Otuvo Los territorios De la provincia Basu Los territorios De Basu En la provincia De Yi Mira que terrenaco Tienen Demasiado Después de oír Estas noticias Gu demandó Que Liu Bei Le devolviera Las tierras Que había cogido En Jin Y dijo Santa Rita Rita Lo que se llama Se quita Sin embargo La demanda Fue negada Por Wang Yu Quien había sido Quien le habían Le habían Concedido Le habían dado La orden De defender La provincia de Jin No 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 estando Dispuesto A Retirarse Gu Dirigió Sus tropas Hacia la provincia De Jin Lu Su Lu Meng Y Hang Dan Vaya Ahora si que He manejado A los tres He decidido Las peores Cosas No estoy Yo es que Pensaba Que Zou Yu Moría Más tarde Quien sea Estos si que están manejados Uno tiene un rastrillo Otro tiene Yo que se Y Lumen lo acabo de manejar Así que a lo mejor Lumen no lo cojo Han Dan de nuevo Que hace tiempo que no lo cogemos Tus armas siguen siendo las mismas No me parecen mal Las habilidades siguen puestas Comencemos El nombre es Han Dong Por favor No se olviden ¿Quién estamos? No hemos traído Muchísima gente Que se diga Zou Ran Tú eres nuevo Tú eres nuevo ¿Quién eres tú? No sé si me gusta tu cara ¿Has visto Lo desagradecido Que era Liu Bei? No es digno De nuestra princesa En esto estoy de acuerdo Porque además Debería tener 50 y pico años Y sin embargo No lo parece Algo esconde ¿Eso es todo? Vale, gracias Shusen Eres medio genérico Pero no del todo El enemigo Ha reunido Todas sus fuerzas En el centro Un ataque directo Llevaría demasiado tiempo Mad Song Sí que lo recuerdo Que aparece como En NPCs En muchísimos juegos Sois casi hermanos Gemelos Machos Decís muchísimo Wang Yu El dios de la guerra Está aquí Está negando Se niega a devolver La provincia de Jin Nosotros vamos a ser La fuerza de emboscada Que acaba matando A Wang Yu Me parece bien Aunque tal vez Tenía que haber cogido A Lu Meng Para este cometido Porque creo que era Lu Meng El que hacía Wang Yu Dios de la guerra No El tío este Pero va Da igual Recordad mi nombre Todos A lo mejor En esta partida Lu Meng Iba a haber sido El importante De esta partida Pero va Ya lo hemos manejado Maestro Lu Su Son los beneficios De comer arroz Que no envejece Liu Bei Se ha quedado así Para toda su vida Literalmente En el hecho de muerte Seguía con el mismo aspecto No parecía ni enfermo Maestro Lu Su ¿Qué crees que deberíamos hacer? Como está la situación ahora Solamente es cuestión de tiempo Antes de que Haya un conflicto Con Liu Bei Si No No me Place esta situación El magnetismo de Liu Bei Puede realmente Unir a la gente En la causa Contra Kao Kao Pensaba que eso Nos ayudaría A reunir Estas provincias En contra suyo Que Kao Kao Pero Solo tienen que Hacerse con Basu Para ganar el control Total de la provincia de Jin Si eso ocurre Había Habían Han Estado de acuerdo En devolvérselo a Wu Creo que el problema será Wang Yu Tiene sus propias ideas Y no quiere devolvernos La provincia de Jin Si Primero tenemos que hacer algo Sobre él Por ahora Ahora no tenemos No nos queda más tiempo Ahora que no tenemos más tiempo Que no nos queda más tiempo Tiempo No nada Solamente estaba hablando Conmigo mismo No te mueras Tú también Lu Su Eres el del rastrillo No podemos luchar sin ti Cada partida Va a morir alguien de Wu En todas las partidas Se está muriendo Lu Su No te mueras tú Te acabo de conocer Y me gusta tu rastrillo Dime que por lo menos No te va a matar Una flecha al azar Porfa Ya son muchos Ya está feo Es Un poco de originalidad Cáete por un precipicio Atragántate Comiendo un hueso de aceituna Pero no te mueras Con otra flecha No nada Hablaba conmigo mismo Ahora va Una vez Vamos a Liberarnos de esta situación Lo antes posible Vamos a resolver esto Lo antes posible Esta es la partida En la que muere Wang Yu Pues vamos a ello Mira a lo mejor Si muere un comandante enemigo No morimos nosotros Handan Avanza por el oeste O sí Vale Voy para allá Entendido Esta vez sí Esta vez cumpliré las órdenes Ahora Si me pidáis que no me vean A lo mejor no lo cumplo Pero da igual Lo intentaremos por lo menos Esta vez sí Dios No me digáis que Lu Su Se va a morir en esta partida También No te puedes encariñar con nadie Fui un antiguo compañero De clase del maestro Sun Quan ¿Qué clase de historia es esa? No comprendo Los personajes Nuevos Que han metido Supongo que tendremos Que manejarlo eventualmente ¿Qué arma llevará? ¿Será otro vendedor De alfombras? Supongamos que sí No sé cómo hacer el trabajo Me gusta Handan No sé qué tiene Pero ese es el coste de pelo One pin No vas a durar mucho Me encanta este arma Me encantaba Kaorra en el Dynasty 5 Cuando usabas este arma Y podías campear a la gente de lejos Y ahora también Gracias a la expansión del 8 Quita más de lo que parece Eso es el ataque de cambiar de arma Dura media hora Cuenta abajo No nos ha visto nadie En absoluto Porque ese barril Tiene un aspecto distinto A todo el resto de contenedores Del juego Oro Que curioso Nunca había visto Esos contenedores 100 de oro Que no es nada Consigues oro aquí Debajo las piedras Capturemos la siguiente base Etc Estoy en ello Pero no tendríamos que tener A Wei En esta partida Ayudándonos Wansuo Mira mi musu Recuerda mi nombre Ese último ataque Ese último ataque no ha impactado No puedo permitirme morir en batalla Ojalá One Pink Ojalá One Pink Pudiera decir lo mismo Me gustaba más que vosotros El resto de chiquillos De One Yu Que lo sepáis Pero va a morir en esta batalla De hecho van a morir dos enemigos en esta batalla No hace falta que mueramos nadie de Wu ¿Verdad? Hemos llegado Nos atacan por detrás Todo el mundo Que no conda el pánico Ha cundido el pánico Oh dios Esto era una acogida Y un Si su No me parece Oh Tengo que hacer más el ataque en musu En el aire Es bueno contra generales Y ha venido alguien Ah, derrota a Wang Xin ¿Dónde está Wang Xin? Me lo he saltado Está detrás mío Voy para allá Ok, aquí hay mucha gente Vamos a ignorar todo esto Seguro que el compañero de clase De Sun Quan Puede encargarse él solo Yo mato a Wang Xin Me llevo la gloria Que para eso estamos con este personaje Para llevarnos la gloria Hasta que postureo Yo lo hice todo Ven aquí No eres tú el que buscaba Busco al hijo de One Yu Pero bueno, lo quita media vida Así sin querer Tiene superarmadura Armadura Ojo, cuidado Yo creo que a Wang Xin Al final no le llega a coger En la historia de Su Pero es que como la historia de Su De repente es La historia de Wu Ha avanzado a Bastante rápido A base de matar a sus protagonistas O sea, todo se ha dicho Como no hemos tenido que hacer Turbantes amarillos Ni Lu Bu Ni nada De repente estamos ya En la época de los hijos De Wang Yu Y se me hace raro Porque aún deberían quedar Unas cuantas partidas Ojalá vuelvas anciana Y la pueda usar A lo mejor la historia de Wu Dura más en el tiempo Que otras Porque Wu Duró su tiempecico Lo que pasa es que no Se metieron en demasiados Conflictos Hacia el final Estuvo ahí Nada más que en sus territorios Esto es mío Y ya está Y que ordena a todos los demás Podéis pelearos si queréis Pero bueno No tiene malos musus Aquí hay demasiados generales Sobran uno o dos Leighton A ti te han puesto Por hacer bulto Lo sabes, ¿no? No te toman en serio Pásate a nuestro bando Porque es evidente Aquí han metido generales Así para rellenar Para hacer bulto Y no puede ser Demasiada gente Y me estreso Eh, por cierto Mientras tanto Wang Yu está huyendo Sin nadie que se lo impida Porque yo estoy matando Aquí a tíos Porque sí Es un problema que tengo Ni esta batalla Ni mi salud Podrán durar demasiado tiempo Más luso Perdón Ya estoy Ya voy No te ofendas Ya he venido Ya hago un cura Sala de emergencia Jin Pin No voy a dejar Que te aceptes a mi padre Bueno, ya Estoy Voy a curarle vida Primero a Lusu Si estás bien Lusu ¿De qué te quejabas? Wang Su Ha reaparecido Eso no me viene bien Au, au, au Jin Pin Esto a lo mejor Es un pequeño Asalto a tu Espacio personal Pero Estás en medio Rastrilloman No nos abandones Tú también Por favor Podemos revivir a los muertos Y hacer un ejército De zombies Porque la mitad De la gente Que más me gusta De Wu Van a estar todos muertos Y eso tampoco está bien Hablando todo un poco Que matéis a mis generales Me pone furioso Y eso Hermano Me confió Vigilar La cosa esta Jin Así que Que ordena todo Creo que Va a haber que matar Varias veces A Wang Yu Porque esto No ha terminado Es que no te he terminado De matar Siempre me queda Un toque Alguien Luchado Con coraje Y sabiduría Esta vez He cumplido Las estrategias Pero la provincia De Jin Se me ha asignado Para que la vigile No puedo Echarme atrás No te suicidas A pesar de la intención Del maestro Liu Bei Tengo Como que no estoy muy de acuerdo En esos asuntos Muy bien Luchar más entre nosotros Solamente beneficiaría Cao Cao Aunque Necesito que me prometas Dos cosas Sin embargo Primero Que respetes la alianza Entre Wu y Shu Segundo Que utilices la provincia De Jin Para oponerte A Cao Cao ¿Esto ocurre? Muy bien Lo juro por mi honor Tú no deberías estar muerto Muy bien Entonces Retiremos a las tropas Todos De esta batalla Los dos No he cambiado La historia ¿Verdad? Maestro Liu Su Podías haber matado A Wang Yu ¿Por qué no lo hiciste? Ay ¿Enfrentarme A ese monstruo? ¿Te crees que estoy loco Liu Meng? Por supuesto que no Muy bien Tenemos preparativos Que hacer No tardará mucho Cao Cao En atacar Liu Meng ¿Sí? Tu instinto De querer matar a Wang Yu No estaba realmente Necesariamente equivocado Pero tienes que aprender A echar Dar un paso atrás Cuando sea necesario Y manipular a tus enemigos Eres demasiado Sincero Aunque tu honestidad Es lo bueno de ti Aprende lo que puedas Todos los días Apoya el futuro de Wu Y Han Dan Está por ahí Sí Sobrepásame Y puede que Incluso algún día Al maestro Zhou Yu Deja de morirte Lu Su Maestro Lu Su Tengo miedo A lo que Estás Queriendo decir ¿Qué? Wu fue incapaz De superar A Wang Yu En batalla Aunque lo acabamos De hacer Ni de recuperar La provincia De Jing Wang Yu Moría en Jing En esa partida Que acabamos De hacer Es que había Varios enfrentamientos En Jing Y este es el primero De ellos Y luego es cuando Taca Cao Cao Y entonces Nos metemos Wu Otra vez Y matamos a Wang Yu Tal vez O hemos cambiado La historia Una de dos No sé Qué he hecho Para cambiar La historia Simplemente He matado Todo el mundo Como hago siempre Es que cumplió Esa estrategia Si el juego No lo he comprendido O algo Lu Su Persiguió Su siguiente Mejor opción Y Hizo las paces Con Wang Yu Esto liberó A ambos De ellos De las constantes Tensiones De la guerra Para eso No atacamos Y le enviamos Una misiva Por Dios Esto Sun Quan De Gu Y Liu Bei De Su A pesar De Las De la Fundación De las Orígenes Desconfiados De su alianza Consiguieron Mantenerlo Junto Dejar Sí Que siga la alianza Y eso Hemos cambiado La historia Estoy entrando En el terreno Hipotético Sin embargo El arquitecto De ese plan Lu Su Se puso enfermo Y murió Dejando a que Lu Haciendo que Lu Men ocupara su lugar Otro muerto No hay partida En la que no muera nadie Nos hemos quedado Sin rastrillo ¿Qué vamos a hacer ahora? El año siguiente Cao Cao envió A las fuerzas de Wei A atacar a Zhang Lu En Hang Song Y unificó la región Bajo su Gobierno La región del norte Salvo la parte de arriba Que todavía sigue ahí Para Liu Bei Que esperaba conquistar Hang Song De Basu Ok El El Estandarte de Wei Estando puesto En Hang Song Presentaba un Peligro Y se murió así Sí, sin vídeo ni nada Solo tenía un rastrillo Era el mejor Determinado a A aventajarse De esta situación Liu Bei envió un mensajero A Sun Quan Que es lo que podemos Haber hecho con Wang Yuan En lugar de ir a pegarle Pero vale Ofreciéndole Devolverle una porción De la provincia de Jing Le pidió Que le ayudara A atacar a Cao Cao Por detrás Liu Bei era una persona Con la que era difícil Negociar Sin embargo Había algo de mérito En aceptar su oferta Sun Quan tomó la decisión De movilizar sus tropas Gan Ning Y Ling Tong Avanzaron juntos A la provincia de Jing Imagino que con Sun Quan Ahí estamos los tres Sun Quan lo he manejado Ya No estoy seguro Si he manejado a Sun Quan El Grito O el rugido Del clan Wu Está a punto De oírse En las tierras De Gefei Sun Quan Te he llegado a manejar Porque creo que La primera vez que te he podido manejar Es en Chibi Y no te he manejado En Chibi Creo que no te he manejado No he manejado A ninguno de los tres Ok Pregunta Gan Ning ¿Qué armas llevas tú? Porque esta no es tu arma Se la has robado a otro ¿Qué arma te han puesto a ti ahora Gan Ning? Ah El La cadena Ok Te la voy a dejar equipada ya No quiere decir que te vaya a manejar a ti Pero Porque lo haremos al azar No he manejado a ninguno de los tres Y Ling Tong Entonces tú llevas el palo seccionado en tres Que no tienes el arma equipada tampoco en este momento Pero bueno La gente como he vendido armas Se ha desequipado de las armas que tenían Vamos a manejar a A Sun Quan Vaya Me gustan más Ling Tong y Gan Ning Pero ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no muere ninguno de ellos ahora ¿Verdad? No vais a moriros ¿Verdad? Puede que vayan a morirse Ya veremos Porque llevamos una racha buena Armas Tú tenías una espada Bastante normalita Si no recuerdo mal Sí Tu arma es la espada genérica Uh Aunque Buen aspecto La de cuatro puntos Me gusta la forma Y de segundo ¿Qué quieres poner? Pero es que llevamos una racha malísima ¿No habéis aprendido que cuando visitáis un territorio nuevo no tenéis que beber el agua Que os ponéis enfermos y os morís Que no tenéis el cuerpo acostumbrado Eh Podemos Podría coger la espada y escudo Porque no llegué a manejar a Sin Kai Sin Kai es la que no manejé En su Manda huevos Ala Espadas A cholón Cuenta abajo es un cuan Vamos para Aliarla C3 y C5 Los ataques ex ¿Quién será el siguiente en morir? ¿Qué clase de voz te han puesto, Linton? ¿Qué clase de voz te han puesto? Mi señor Atacar jefe Y sé que estamos en una alianza Pero aún así Estos Completamente les beneficia nada más que a ellos Lo sé Puede que tengan la vista puesta en Hang Song No importa Si tenemos que incluir a Liu Bei para desestabilizar a Cao Cao Entonces que así sea Ya veo Toma y Daka Como dicen Aunque tengo que admitir Que no me gusta Que seamos los que estamos entregando Primero ¿A quién le importa De dejarme Apuntarme a donde está la lucha Y dejarme que yo me encargue Hey cabezón ¿Qué tal si usas la cabeza alguna vez? Aunque en realidad Gan Ning tiene razón ¿Tú qué haces aquí? La defensa del enemigo está a manos de Zhang Liao En sí mismo Necesitaremos Determinación para ganar Cierto Ahora falta toda la fuerza de Wu Para conseguir la victoria Me hubiera gustado manejar a Gan Ning Pero no comprendo que le cambiaran El arma Y no se le hayan vuelto a poner Su karma típica Lumen También estás por aquí A la larga esta batalla Sería importante Para asegurar Hang Song Pero Si todo va bien Debilitaremos la autoridad de Cao Cao Entonces Lo siguiente Lo siguiente Lo que nos tendremos que preocupar Es la provincia de Jing Donde Wang Yu está ahora Para poder controlar ese territorio No No puedo Tengo que centrarme en la batalla Que está delante mío Primero Pero todavía estás pensando En matar a Wang Yu No me parece mal Pero es un poco obsesivo ya esto Háztelo mirar Nada más que Wang Yu Para arriba Wang Yu Para abajo Pero es que Lumen Era un poco Wang Yu Para arriba Wang Yu Para abajo Gan Ning Hay un tío llamado Zhang Liao O algo así Entre los enemigos He oído que es Un buen guerrero Zhang Liao ¿Quién es Zhang Liao? Un momento Zhang Liao es uno de los tres hermanos Dios No sé en qué estaba pensando Sí Ya sé quién es Zhang Liao Wow Me ha dado una neurisma No ya estoy Ya he vuelto No pasa nada Parece que esto se va a poner interesante Te mostraré de lo que estoy hecho Maestro La guerra es Un Es Una Constante Lucha Entre Ganar y perder La vida y la muerte Entiendo eso Pero cómo puedo olvidar el pasado Ah si Linton y Gan Ning Están peleados Se supone que tengo que luchar Al lado del Asesino de mi padre Esto es demasiado Y Taisi ¿Por qué no puedo manejarte a ti tampoco? No Zhang He es otro de Wei Vale Ahora sí que me va a dar un Me va a dar un algo ¿Cómo mierda se llamaba el tercero de los hermanos? De Liu Bei Wang Yu Por favor Ya se me ha ido la cabeza por completo Y he olvidado literalmente el nombre Pero es que los nombres son confusos Y literalmente se me olvidan Y son personajes de los que me gustan Zhang Fei Fei He es otro Que es de Wei también Que es el de las Vega Zhang Liao Se ha forjado un nombre En este caos Puede que Las fuerzas que comanda sean pequeñas Tengan pocas fuerzas Pero son poderosos Un pequeño número Vamos Pero por eso estoy excitado Arriesgaría mi vida Para enfrentarme a un auténtico guerrero Cualquier día Así que vamos para allá Esto Ganaremos esto para Wu Uff Dios Lo he pasado mal Me tengo Zhang Fei Hay demasiados Zhang Hay que matar unos cuantos Mi unidad Ibereta entra al castillo de jefe Y mientras tanto Todo el mundo va a hacer cosas Este ataque me gustó Del No me disgustan los ataques de Sun Quan Tienen ataques de fuego así interesantes Pero no sé De hecho que tenga una espada así estándar Le quita un poco de puntos Habiendo armas súper raras Pero su caballo es mejor que los nombres No me lo pongas difícil hoy Tus estúpidos movimientos No se han metido en demasiados problemas en el pasado Cosas de Ganning con Linton Siempre van junticos Como el punto y la I Que vayamos allá para allá Y tenía que haber abierto esta puerta Y no la he abierto Hecho ¿Un buen pin? Eh, su nombre tiene que ser inventado Está clarísimo ¿Quién es fan de buen pin? Nadie es fan de buen pin Seguro que luego es el siguiente personaje que mete en jugable o algo así Y será súper importante del infierno Pero me da igual Mientras no sea personaje importante Me meteré con él Y hagamos musus ¿Qué no estamos haciendo? Mirad que musus Todo es fuego Sun Quan es mucho fuego Y eso no me parece mal tampoco Eh, a mejor En otros juegos honestamente no le veía En Dynasty Warriors 5 Sun Quan no le veía los movimientos ni nada interesante Luego lo mejoraron En futuros Dynasty Warriors En estos, vamos Pero al principio Sun Quan nunca me lo cogía porque era un poco aburrido Igual que es un Jan Y luego le puse en el pelo al viento Y dije, vale, ya me gustas Ya me caes mejor Eh, que supongo que tenemos que abrir la puerta esa Pero está cerrada y no sé cómo hacerlo Cosa importante No hemos pensado en eso, ejército Salvo que la acaben de abrir y me quede con cara tonto Eso sigue cerrado Yo estoy aquí Problema Eso sigue cerrado ¿Me han enviado alguna instrucción? Avanza rápidamente hasta el castillo de jefe Y derrota a Zangleao No, si eso es lo que a mí me gustaría hacer Pero Eh Hay un problema La puerta está cerrada Esto no era parte del trato Pensaba que eras un guerrero de verdad Que por cierto no estás dentro de la fortaleza ¿Dónde estás Zangleao? Porque no te veo Voy a retroceder y matar gente O voy a ver a cualquiera que tenga nombre y lo mato Algo ocurrirá eventualmente esta partida Es pequeñita ¿Quién hay en casa? He abierto esto para nada He abierto esto para nada Agüenta abajo Me han vuelto a cerrar Ok Vale, menos mal Nos hemos entendido al final Y aquí está Cheng Yu Pero sigue cerrado A ver Hay escaleras para escalar Aquí hay alguna forma alternativa de subir Hemos puesto alguna escalera por aquí Para... No Tengo que esperar a que vengan mis tropas Gente, ¿dónde estabais? Que os estaba esperando Que llevo aquí media hora A mirar mi caballo Como es mejor que los caballos normales He llegado pronto Y ahora... Y ahora ocurren los eventos Tenía que llegar todo el mundo Oh no, nos han separado los aliados Esta batalla es mía Cortaré las rutas de huida de los enemigos Zangleao ha aparecido En nuestra base Espada escudo ¿Dónde te dijo estás? Nuestro objetivo prioritario es Zangleao Tenemos que matarle y tal Deja de cubrirte No vale cubrirse Gracias Estoy yendo Han leado y dirige al campamento principal No podemos dejar que nos ataque un tío solo Está feo Si no hacemos algo Nuestro campamento no tendrá oportunidad Tenemos que... Espero que esté todo el mundo bien Chenyu Necesito que te mueras rápido Hazme ese favor No, eso no me ayuda No cambies de arma ¿Han capturado nuestro campamento principal? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has hecho? ¡Huyamos! Vete al punto de huida Pero y si mato a Zangleao, ¿no? No lo metes con TCC Oh Dios Yasuo ha venido también Que faltaba para el duro No hay forma de que puedas ganar Voy a matar a Zangleao Pero me... Creo que se ha ido de la batalla ¿Se ha posible? A lo mejor En este mapa Puedes cambiar la historia Si vuelves súper rápido Pero dudo que se pueda volver tan rápido Al... Para derrotar a Zangleao Quien sabe Tal vez se pueda Ya hemos llegado Oye... Perdón TCC Tú estaba afuera Y yo me metía adentro Tú eres Donx Fortaleza equivocada No era por aquí Perdón Perdón Ya sé dónde estoy Me había confundido Vamos allá La primera vez Ya ha llegado TCC No te preocupes Mira, un muso aéreo Lo siento Lo siento No soy suficientemente fuerte No Mi orgullo ha sido El... Que tiene la culpa Ve a rescatar a tus aliados Que te queden Vale Pero a lo mejor Mato a Zangleao Solo por... Derrotarnos y eso Está feo que él solo nos capture la base Era lo que teníamos planeado hacer Contra él Pero yo que sé Cuando nos lo hacen a nosotros Me duele Hace falta más fuego Y hablando de más fuego ¿Cuál es mi ataque? C5 El otro ataque C2 y C5 Pero creo que los dos son iguales Hacen una oleada de fuego Así y ya está Ah, no No, es distinto Vale Retiro lo dicho Rescatar, gente Rescatar Estoy rescatando Uh, sentiros rescatados Estoy aquí Estéis oficialmente rescatados Hecho Vuelta abajo Por fin nos entendemos Has descubierto a Susan Ey, ¿qué haces ahí arriba? Por Dios Sun Quan Tu cabeza ahora es mía Oh No, Tai Si Si No Master Sun Quan Por favor Vive No Continúa viviendo No Otro más No Perdón Voy a bajarme del caballo Estamos Había un fallo de Raco Eh La escena no ha ocurrido Como tenía que ocurrir Eso Me cabrea Dejar de matarme a todo el mundo En todas las partidas Otro más Y creo que tampoco lo llega a usar No me he quedado en fuerza Bueno No he visto el último Gaming Ay Si Si Perdóname No, si Jope Que racha Ah, Su Juan Buenas Voy a ver si tengo musu alternativo No No Esto es un musu normal Había que intentarlo No No Eso es un musu Ah Jajajajajajaja Buen trabajo equipo Partida superada Y con el mínimo de bajas posibles Todo ha salido a pie De mil Voy a matar mientras al tío Sé que está en medio Nada más que porque está ahí Joder Tais y T Macho No me duro la gente No sé cómo conseguimos Seguir teniendo ejército Con el ritmo de bajas Que llevamos Creo que me han hecho Una emboscada Y para eso Tienes que estar bromeando Cállate Lidyan Que no hacen nada más Que chupar cámara De verdad En el ejército de Wei Has aparecido más que Kao Ren Has aparecido más que Xiao Yuan Más que Xiao Boom Es ridículo Que sea esto lo importante Que creas que eres Pero No eres Xiao Boom Yasu Me fastidian las estrategias estas Hemos perdido un Tais y T Por tu culpa Aunque ha sido por culpa del otro Pero aún así Dejar de matar A mis generales Porque si no Vamos a perder hasta el apuntador No sé cómo nos va a quedar ejército Tenemos un terreno muy grande Para poca gente Que nos va a quedar Señor ¿Qué haces? Pensabas que se iba a dejar atrás Lumen No lo he visto Ah Estaba por aquí Lumen Lumen ¿Qué hacías aquí en la esquina? ¿Podrías haber ayudado? Vamos Vámonos Huíamos todos Ahora sí estamos todos Pero me están diciendo Que vaya por aquí Tal vez esto Desbloquee alguna partida Ah Aquí hay que saltar desde el castillo Vale Ya estamos No me ha salido como pensaba Han destruido el puente Y no puedo pasar Salta al puente Sin caballo de nuevo Ahora viene el caballo Gracias caballo Sí Un caballo puede saltar esa distancia No veo ninguna Ningún fallo ahí El caso es que he saltado yo solo Tengo que sobrevivir simplemente Te moriré con los otros Y escaparé de este área ¿Cómo vais a subir aquí? Si se puede saber ¿Eh? Hemos puesto escaleras Pues para eso Podríamos subir por las escaleras Nosotros también No tengo intención De dejarte escapar ¿Tú otra vez? No te basta con matarme No me mates a Gannin Ni a ninguno de los otros Que te conozco Ha venido a por más Ha probado el sabor de la sangre Y le ha gustado Estúpido zangriado Aunque Me gusta el personaje Y lo manejo Pero da igual Deja de matarme general Es que ya está feo Eso para que aprendas Que nadie más muera En escenas de vídeo Son nuestros peores enemigos En las escenas de vídeo Cuidad con las flechas salvajes Sun Quan Mi señor Gracias a Dios Que estás a salvo Gracias a vosotros Estoy contento de ver a todos vivos No lo puedo creer Estaban encima nuestro Bueno Si alguien Hubiera traído Con más inteligencia ¿Qué? Solo que Ojalá hubiéramos tenido Una segunda oportunidad Sé que todos somos Capaces en hacerlo mejor Calmaros vosotros los dos Puede que hayamos perdido hoy Pero el conflicto continúa Solo tenéis que sobrevivir Para luchar otro día Si os comportáis así Los que han caído hoy No encontrarán la paz Lu Meng Si Lu Meng Tienes razón Hemos llegado tan lejos Pagando el precio De muchas vidas De nuestros aliados Y tú que lo digas No podemos rendirnos O dejarlo así Tenemos que continuar Y volvernos todavía Más fuertes Llevándonos con nosotros Los sueños De nuestros Aliados caídos Vamos a dominar Esta tierra de caos El gran y poderoso reino Conocido como Wei Era un obstáculo difícil De superar Tío Me han quitado a Lu Meng O sea Al otro Da igual Los guerreros De Gu Lucharon bravemente Pero Eventualmente Fueron forzados A retirarse Ante las tropas De Wei ¿Qué es esto? No ha muerto nadie ¿Y cómo llamas Lo del Tai Shizi? O Sí Tai Shizi ha sido ¿No? Siempre muere alguien Cada partida En los guerreros De Gu Lucharon Etcétera Eso ya lo he leído Derrota Fue un sentimiento Aplastante Que podría Era un sentimiento Aplastante Que podía Acabar Con El más fuerte De los hombres Sin embargo Sun Quan El joven Gobernante De Gu Se negó A haberse Afectado Su padre Sun Yan Le había pasado El El Manto de liderato Le había pasado El liderato A su hermano mayor Sun Z Quien 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 a cambio Se lo había pasado A Sun Quan Porque que sepamos Sigue en cama Haciendo nada Haciendo el vago Estúpido hermano No muerto La ambición De tres Cabezas de familia Sucesivos de Wu O de la familia De Wu No se Rendirían Con una sola derrota Curando Vengar Su pérdida Sun Quan Empezó a reunir A sus fuerzas Cao Cao En Hua Bei Liu Bei En Basu Y Sun Quan En Yang Dong Dirigiéndose a una nueva era En la que la tierra No estaba dividida En la que la tierra Estaba dividida Ahora en tres partes En lugar de en dos Más el sitio ese Que está sin capturar Que lo sepáis También existen Son como Son como Teruel No les hacen caso a nadie El joven tigre Estaba a punto De llevar la batalla A un nuevo escenario Por completo O una cosa Completamente nueva Por suerte para nosotros Liu Bei continúa Resistiendo En Huang Yang Como se llame Luego lo traduzco Porque van a hablar Muy seguido Tenemos que hacerle Más daño A las fuerzas De Cao Cao No se que Esto no es el final De la historia Verdad Muy bien Estoy listo Para luchar En cualquier momento Sin rendición Y sin Rendición Cumpleremos nuestro deber Acortaremos al enemigo Esto es el Esto es No hemos llegado a verte En la batalla Todavía No puede ser Verdad Tienen que faltar Más partidas Adelante Hasta que Nuestras garras Se rompan Y se nos acabe La sangre Nuestra sangre De tigre Y Ese vídeo No se muy bien Por que ha sido Wu saboreó Una derrota amarga En Hefei Sin embargo El joven tigre Inmediatamente Se levantó Y Fue al ataque De nuevo Sun Quan Rápidamente Organizó a sus hombres Y formó un ejército Para Reclamar su honor Para vengar Vale Koko estaba preocupado Con el La amenaza de Su En la provincia de Jing Y no estaba preparado Para enfrentarse a Wu Wu podría utilizar Esta oportunidad Para hacerse con La fortaleza de Wei Y Hacer que avanzaran La línea de batalla Hasta la provincia De Jing Teniendo esta estrategia En mente Sun Quan Puso la vista O se puso como objetivo Ruk Su Kou Como se llame Que estaba localizado Al suroeste De Hefei Sureste Sureste Perdón Poco a poco Sin embargo Las fuerzas de Wei Descubrieron sus intenciones E informaron a Kaokao En su 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 Chang Como se llame En respuesta Kaokao envió Un gran ejército Hacia el sur Y Consiguió una Posición Fuerte En Ruk Sukou Eso Cuando se enfrentaron A un ejército Tan grande No tenían ya La ventaja Ya no tenía Una Ya no tenía La ventaja En un enfrentamiento Frontal Habiéndose Dándose cuenta De esto Lumen Ganin Y Linton De nuevo Se prepararon Para un ataque Por sorpresa Ahora si Usamos a Ganin Y a Linton Uno de dos Porque Lumen Ya lo hemos usado El espíritu De lucha De Wu Estaba a punto De Atravesar La Calma Que rodeaba A la oscuridad De Rok Sukou Que clase de nombre es ese La batalla de Rok Sukou Que no es una que recuerde Wu Ahí va Linton Te ha tocado Y tu arma Es el palo De tres Secciones Aunque Solían ser Las Los Nuchakus Eso siempre mola Pero bueno Palo Seccionado En tres Y De arma Secundaria Algo raro Como por ejemplo Un palo de billar Te puedo poner Te puedo poner Tus nuchakus Es tu arma No dejes que te la roben Por dios Imponte Tienes que imponer Respeto Que no puede ser Que te suben A la chepa Y le dejas Que te roben las armas Un tío de Su Que ha llegado nuevo Y eso no puede ser ¿Dónde pijo? Está tu arma Exactamente O El arma del otro Ahora Pero Si Ok Estoy ciego Me he quedado ciego Aquí están los nuchakus ¿Ves? Mira además Si tienen el diseño de fuego Típico de Wu Y esas historias No le pegan Además Son rojos No le pega al de Su Da igual Que eso Que te roban el arma Que no te dejes No te dejes Que se metan contigo Por dios Imponte un poquito C3 y C6 Los ataques especiales Vamos para Yalinton Estamos Solo los tres En esta batalla No tenemos ejército Si estamos haciendo Una infiltración Lumen Sabes que no se nos da bien No lo intentes Que además Eres tú Lumeng Ey Ey Escucha Eres un completo idiota Que cállate Que eres el único Que hace ruido Esas Campanillas Este es un ataque Por sorpresa Por si se te había olvidado Siempre eres tú El que estás metiéndote En esas cosas Pero Es que no te importa Nada Porque estoy aquí Con Porque siempre estoy aquí Contigo Atrapado Basta ya Vosotros los dos Os van a descubrir Esta es nuestra oportunidad De vengarnos por Jefe Y no hay No es tiempo de No es tiempo de Peleas De críos Como los críos Cálmate Vosotros sois los que tenéis que calmaros Mientras tanto Sigue subiendo la voz Lumeng No en realidad Tu voz es un poco alta Ataque Ataque enemigo Aquí está No se han visto Muy bien Estamos suficientemente cerca ahora Venga Vosotros dos Si Hora de luchar Creo que no va a haber Preparativo en esta misión Aquí vamos Todas las veces Que clase de voz te han puesto Como entramos Está cerrado Lumen tenía poca paciencia Eso Solía pasar No os veo asaltando mucho Vosotros dos Pero bueno Ya voy yo Claro que si viejo Ya era de que me uniera Esta pelea Oh Es un ataque por sorpresa Si Super sorpresa Si ya sabido que Lumeng No podíamos infiltrarnos bien con él No es que hubiera fracasado Otra misión Es que estaba Estaba centrándome Estaba Oh Estaba actuando Como lo haría el personaje Vamos Para nada Fue sin querer Fue todo Completamente a propósito Ves al puente Si Pero por otra parte Este tío tiene nombre No puedo no matarlo El enemigo ataca Estas horas de la noche Si Para eso es un ataque Por sorpresa No porque vayamos A ir en silencio Ya hemos llegado al puente Míralo Las tres marías Aquí Repárate Tú otra vez No No mates a nadie más En vídeo No vale Gracias Gan Ning Zhang Yao ¿Verdad? Encantado de verte De nuevo Tú Gan Ning Yo estoy de adorno No me mires a mí ¿Qué estás haciendo? Puedo enfrentarme a él solo ¿Eso crees? No está en mi naturaleza Dejar a un amigo en peligro Sí, amigo Todos luchan al mismo lado Deberían ser amigos Todo es tan simple para ti Creo que más me gusta eso Tres contra uno Jódete Ahora no tendrás el poder Del vídeo Para matarnos Tu único punto débil Tener que luchar de verdad Y no simplemente matar Por escena Hecho Y cuando digo hecho Digo no está muerto Ahora está muerto Tenemos oportunidad De encontrar un espíritu De lucha así Tendremos que retirarnos Por ahora Y si me bajáis El puente Mientras huís Me hacéis un favor Ok, gracias Por lo menos Entre enemigos Nos entendemos Ok, tenemos que capturar Todas las fortalezas Mientras hacemos musus El ataque por sorpresa Ha tenido éxito Si tú lo dices No ha sido la infiltración Más Perfecta Pero bueno Todos lo voy a pedir De Neil House Estúpida gente Con armas Que no les afecta Quiero usar mis Nunchakus Aunque el palo Seccionado También me gusta Como arma No está mal Es bastante rápido Y tiene bastante alcance Pero aún así Le quitan las armas A la gente Y no me gusta Del todo Ey, Xiaodun ¿Has visto mi muso aéreo? Porque yo todavía no Eh, los he visto mejores Pero mira Aquí tenemos oro gratis 600 No entiendo Desde qué momento Han empezado a poner Barriles con oro Porque durante las otras Tres historias No había visto ninguno Capturemos cosas De capturar Va a ser un poco cansino Va a ser un poco cansino No parece que vaya a haber Que hacer mucha estrategia En esta supuesta infiltración Aunque hay un gran Terreno del mapa Que no estás Ocurriendo nada Con él Imagino que acabarán Viniendo refuerzos No me extrañaría No sería la primera vez Ni la última Ese ataque está bien Y cuando mata Un enemigo Linton dice Oh, alguien más Vago que yo Increíble Alguien más Vago que yo Porque sí En lugar de decir Enemigos derrotados Y cosas así Este ataque está Muy, 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 muy bien Oye, no peguéis Ha aparecido un mensajero En el este Refuerzos enemigos Esta vez no me apetece Vamos a ver si matamos De una vez al mensajero Y no dejamos que Nos fastidie El mensajero está abajo No está en el este Está abajo Es ligeramente al este Mensajero, no Esta vez no Que nunca jamás Cumplo las estrategias Esta vez vamos a cumplirlas Vamos a hacer las cosas bien Hacer todo el mensajero Esto debería prevenir Que venga no sé quién Maravilloso Que me dicen que haga cosas Y luego nunca les hago caso Nunca jamás mato a los mensajeros Joegin, tú otra vez Tío, ¿no tienes casa? Oh, no había hecho El muso normal aún Tendría que haberlo hecho más Aunque es solamente Como para un general Mejor que Para derrotar a mucha gente Pero Joegin, mira lo que puede hacer Muerto Continuamos Aún nos falta Medio mapa Espera ¿Eso era otro mensajero? No Es un comandante No pasa nada Equipo Todo va bien Pensaba que había que matar Más mensajeros Pero no Hey, Yanji Mira lo que puedo hacer Ay, no, no, no Quiero subirme a tu chepa Espera Ya verás que risa A bailar A bailar Huayba Hecho Continuemos Me ha gustado el muso este Para matar generales Quita A un solo objetivo Que es lo que mola Ahora hay que pillarlo Y suele Estar demasiados enemigos A la vez Como para poder hacerlo Pero si sale Sale ¿Cuál era mi otro Ataque? El C6 Vale Que no lo estoy haciendo nunca Debería haberlo Y no lo he hecho En algún momento lo haré Tu Kao Zen Tengo que practicar un movimiento Si este arma no te afecta Me va a ser la decisión Más inteligente Ya lo probaré Seguro que no se me olvida Siguiente Tengo que probar un ataque Así que por favor No me interrumpáis Este es No está mal No está mal Oh Karen Tú tienes mucha vida Lo primero que se hace Ahora se hace el movimiento ¡Wiii! Ah, no te mueras Quiero matarte Espérate, corre No, no Ah, mierda Se ha muerto Joder, qué lástima Quiero hacerle el musu Quiero hacerle el musu A todo el mundo Ganin Y Lumen También Este me lo había pedido yo Más antes No me capturéis mis fortalezas Que son mías Mira Waiwa Hecho No está hecho No está muerto Qué vergüenza Pensaba que estaría muerto Ahora sí No se ha visto Ya está Seguro que no viene Ningún refuerzo Ni nada ¿A que no? Fan liao Tú otra vez He venido a unirme Al combate Fan liao, tío Eres un poquito estomagante Qué te hemos hecho Si nada más que nos has matado Generales No mates a nadie más Ah, mira Está aquí Cao Cao Nuestro objetivo Es Cao Cao En sí mismo Pues me enfurece Y Cao Pi Veamos el musu Es dar vueltas Con el palo No me parece mala idea Solo veo muerte Y destrucción No me estoy enterando De nada Hola Cao Cao Sin querer Qué hostia Ni siquiera he visto Que hacía el ataque Solo he visto muertos A mi alrededor No, zan liao Ah, no es Cao Ren Menos mal que no es zan liao Digo que le hemos hecho Señor, usa esto Podemos perseguirle Ya, en eso debería ponerlos en la defensiva O durante una temporada ya Pero podemos matarle Hemos vengado nuestra derrota en jefe Y hemos cumplido nuestra parte del trato Todo está yendo bastante bien Diría yo Sí Habéis luchado muy bien Eso no era ni medio suficiente Para mí Venga, vamos a atacar jefe Y de nuevo Ahora mismo En serio Te vas a parar Y a escucharte un momento Lo que dices ¿Qué? Lo que estoy diciendo Es que hemos hecho suficiente Por ahora Además ¿Para qué sirve la victoria Si no te tomas tu tiempo Para celebrarlo? Bueno Tienes parte de razón Muy bien Entonces le pediré a nuestro señor Algo de su mejor vino Por supuesto Que pensabais incluirme ¿Verdad? Entonces Muy bien Volvámonos Ninguna flecha salvaje Va a matar a nadie ¿Verdad? ¿No? ¿No ha habido ningún muerto Esta batalla? ¿No me lo puedo creer? Alguien se morirá En la escena esta Entre episodio y episodio Los bravos guerreros de Wu Controlaron el campo de batalla En Ruzukou Y vengaron su derrota En Hefei Y no murió nadie Que sepamos Todavía Después la situación En la provincia de Yan Estaba en Un punto muerto Para evitar Dejar a sus tropas Exhaustas Sun Quan negoció la paz Con Kaokao Con esto Wu cumplió su promesa Para Liu Bei Y eliminó La amenaza En la provincia de Yang Según su trato Como parte del trato Con Liu Bei Sun Quan Demandó que le devolvieran La provincia de Yin Que ya estaba bien ¿No? Sin embargo Wang Yu Que estaba a cargo De defender esa provincia Se negó a entregarla Esto ya lo he vivido Pensaba que esto iba a ser En la otra batalla Pero al final En esta batalla Este fue La primera Esto fue la primera Hendidura La primera Brecha En la supuesta Alianza Entre Wu y Liu Bei Cuatro años después Wang Yu se desplazó Al norte Desde la provincia de Yin Y fue rodeado Por Kao Ren De Wei En el castillo De Fan Aparentemente Aparentemente Anticipando este movimiento Kao Ko Inmediatamente Le envió un mensaje A Sun Quan Tío Los mensajeros de Kao Ko Son rapidísimos Llegan siempre antes Que todo el mundo A todos lados Deberíamos trabajar juntos Para acabar con Wang Yu Si tenemos éxito Entonces la provincia De Yin Pertenecerá a Wu Siento que la provincia De Yin Es peligrosa Pues está en todo El medio de todo Sun Quan Accedió a su proposición Disolvió la alianza Con Su Y movilizó a sus tropas Para Apoyar a Wei Esto ya lo he vivido Tendremos que hacer Esta partida Dos veces entonces Con Wu Míralo Dos veces Aunque esta partida Es distinta Determinado a acabar Con el dios de la guerra Lu Men Lu Sun Y Lian Si Se dirigieron Al castillo de Fan Y podemos manejar Alian Si Y a Lu Sun Que no nos hemos manejado Todavía Al azar Y manejamos a Básicamente Bayoneta Pero medieval Chino Armas Podrías cubrirte un poco Vas a pillar un resfriado Yo solo digo Teníamos Uh Tres estrellas Podría ser más Pero no está mal ¿Qué arma le podemos poner De secundaria? Una maza gigante Seguro que le pega muchísimo Un pincel Los guantes Tienes armas Tienes armas que no Pensaría que te pegaran mucho El arma de Don Zu O las bombas Que no las he llegado a usar Todavía con nadie El pincel siempre está bien Lo sé Un barco ¿Por qué tienes cuatro estrellas Con el barco? Si se puede saber El hacha gigantesca El arma de Su Su Como se llame No de Si vamos Del The Way El arma de Lubu ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Solo más burro ¿Qué has visto? Las hachas dobles De Zhang Liao El hacha gigantesca Si tú lo dices A lo mejor te podría poner La maza doble Porque no llegué a manejar A Lu No, perdón A como se llame La hija de Wang Yu Wang Jin Pi O como se llame Que está en esta partida También ¿Quieres usar un barco? El pincel Creo que le voy a poner El arma del Yu Como se llame Porque no le he manejado Aún el arma esta De hecho no la he manejado Nunca No sé qué ataques hace Ok De velocidad es mala idea Pues de tierra Si no me importa Bueno, de tierra De sí De tierra C2 C5 Los ataques tuyos Que luego nunca me fijo Y no los uso Hagámoslo O si no te equipo el barco Una de dos Pero vamos Que sí Esta mujer La mujercica De Sun Quan Y va a tener vídeo Mi señor Esto es como deberían ser Las cosas La división del territorio Estaba pensada Para adoptar a Cao Cao Pero ahora Nos aliamos con él En realidad ya no quedan Ya no hay solamente dos fuerzas Hay una tercera Temo de que tanto Wei Como nosotros Estamos cayendo En los planes De Zang De Zurgelian La provincia de Jin Es una región clave Del dios de la guerra Etcétera Siempre que él esté En ese sitio El caos nunca terminará Así que matará A ciertos guanyus Esto no cabe duda Que se haya visto Como una traición Pero no podemos permitir Que la alianza Nos deje secos Mi señor Pero que dice la princesa Eso es cierto Nuestro señor Ha tomado su decisión Su decisión Por el futuro de Wu Tenemos que preocuparnos Solamente por lo que Tenemos por delante Venga Tenemos que dotar Al dios de la guerra Y tomar la provincia de Jin Tampoco hay preparativos En esta batalla Wang Yu está En la delantera Hablando de delanteras Eh, sí Matarlo y eso No puede ser cómodo Tampoco usar Con el traje este No debe proporcionar La mejor movilidad Del mundo Ah, Jin Pin Mira, te he robado el arma ¿Quieres verla? Mírala Aquí la tengo Uuuu Pero no te afecta Así que luego la uso Au, au, au Solo tengo matado A tu padre No te afundas Vale, no vale usar musus Nada más empezar Es trampa Luego tengo que manejar A Jin Pin No la he usado No sé cómo manejar A su arma Aunque ahora lo comprobaré Más o menos Por cierto El problema de Lian Si Es que muchos ataques Son de lejos No es No va muy de cerca Pero ese ataque No está mal Vamos a probar el C5 Porque hay gente Que... Oh, Dios mío Ese ataque Se lo habéis robado A uno del Samurai No me acuerdo ahora Del nombre en particular Pero el del Rifle Ese ataque Vamos Lo habéis robado muchísimo Porque hay gente Que utiliza arcos Y cosas de lejos En este juego Pero suelen ser más rápidos A Lian Si La han hecho más lenta De lo que esperaba Y Zurran Deja de salir tanto Y no poderte manejar Estoy matando gente Por matar No sé a qué estamos Mi fan No corras Cuando pienso En cómo deben sentirse Sun Quan Y la princesa Oye, tú Creo que no tenía Que dejar que huyeras Ups Y parece que han derrotado A Pande Pande ha sido derrotado Ya veo Porque te llaman Dios de la guerra Es hora de ir Por el castillo Fan Oye, que os estamos Haciendo la Envolvente Que hemos venido A atacarnos Por la retaguardia No nos ignoréis Wang Yu Deja de atacar El castillo Que si lo capturas Es malo Para nosotros Ataques un poquito Lentos Espamear el ataque Este Que tiene más rango Que nada Es más lenta Aunque lleva una escopeta Más que una Más que una ballesta Pero Se maneja más lento De lo que Pensaba que se manejaba Creo que en el No sé si me la llegué A coger nunca En el Dynasty Warrior 7 Pero pensaba que en el Orochi Me la había cogido En el 3 Porque en el Dynasty Warrior 7 Ya estaba Lian Sí, o sea Sí, como se llama Y pensaba que era más rápida Deía recordar No me suelen gustar Los movimientos así Muy lentos Y es un poco Ortopédica de manejar Probemos musus Bastantes que se pueda levantar Por las mañanas Con el peso extra Pero bueno Aún así Se me hace un poco Extraño De manejar Creo que deberíamos estar Yendo donde está Wanyu y esas historias En lugar de matar Genéricos Vamos para allá El caballo Que me persiga Porque con lo lento que es Oye Se va por aquí A la pelea Vamos a hacer musus A de dios Si tenía dos ¿Por qué solamente Usas una? Vanzan está en peligro Estoy yendo Estoy yendo Pero es que este tío Se ha metido conmigo Hagamos más musus Listo Ya estoy Que no se muera nadie Que es Importante Y no tiene que morirse Vanzan ha sido derrotada Por no sé quién No sería tan importante Entonces Caballo por favor ¿Qué te pasa en las piernas? No parece natural La forma de moverte Con este arma Wanyu ya he llegado ¿Quieres ver mi musu? Mira a mi musu Por la gente de Wu Te acabaré contigo Personalmente Wanyu Con el arma de tu hija Que te he matado No te ofendas por ello Listo Solo tenemos que hacer musus Y ya está Es lo malo un poco Del Dynasty Warriors Me parece que Al final Muchos combates Se convierten en nada más Que hacer musus Cuando te enfrentas A un jefe Poder hacer Tres musus Antiguamente Los musus Solo podías hacer uno Y era un poco Para sacarte De situaciones comprometidas No para Venga ya Muerto jefe automático Y ya está Y tardaba más en llenarse Ahora es musus Por todas partes Cuidado con las piedras No son mi ejército Aún así Seguimos periados con Wei No podemos permitir Que caiga el castillo de Fan Vaya por Dios Vale Voy a hacer lo de las piedras Este arma También se me hace Un poco rara De manejar No la comprendo Y a lo mejor El arma de De Lian Si que he cogido Es tan lenta Porque la he cogido De fuerza Y no me he dado cuenta Es posible Caballo Llevo media hora Llamándote De verdad Que ya está feo Espérate Era por aquí Ya me he orientado Tengo que venir por aquí Caballo vamos Es por aquí Si es por aquí Vamos a cumplir Las órdenes Que nos dan Que luego la liamos Tienen la puerta cerrada Conocen mi punto débil Ah no No que está abierto Vale Hecho Vamos caballo Caballo Eres muy tonto Oye Esto se puede romper Han parado El ataque con piedras Porque hemos matado Un tío que estaba En la otra punta Del mapa Tiene sentido Continuemos Este terreno En combinación Con el agua Ya veo El enemigo Planea utilizar El agua Contra nosotros Rápido Tenemos que proteger Las compuertas Del agua Y eso Ahora es el momento De nuestro ataque Con agua El ataque Os lo hacían a vosotros No cambiéis la historia No vale cambiar la historia Solo yo puedo cambiar La historia Para que siga vivo Es un C Aunque no nos aporte Absolutamente nada Que siga vivo Es un C El enemigo Acaba de moverse Delante de mi musu Bueno Le ha dado Por lo menos El C2 Rompe la defensa Así que Spamearlo mucho Que proteger Cosas de proteger Oye No me quitéis No me hagáis Lo del agua Aunque supone Que era lo que Nos hacíamos Nosotros a vosotros Pero vale Ábreme la puerta Tú eres genérico Pasando de ti Vale No puedo pasar de ti Está esto cerrado Mírame el ataque en el aire Que casi nunca lo hago ¿Qué te parece? Te parece que no te ha matado Pero eso se puede solucionar No de esta forma Pero se puede solucionar Ya he llegado No, no he llegado Por Dios ¿Cómo demonios Se sube aquí? Menuda vuelta Me hacen dar Tengo que matar a Gan Nin O sea Gan Nin A Wan Pin Y a Wan Suo Tengo que matarle a toda la familia No voy a llegar a defender al tío del agua Niu Jin está en peligro Que es el tío del agua Aparentemente Pero ya casi estoy Resiste Niu Jin Si es este auténtico nombre Esto se va A abrir ¿Verdad? Niu Jin ha sido derrotado Ahora me abren la puerta Buenas horas Ahora abren la puerta Sí, ya lo veo Ya Wan Pin Eres muy tonto Van a hacer lo del agua Que se supone que no me conviene Pero Oye, no Gan Nin No huyas O sea, Wan Pin Tú tienes que morir Históricamente mueres Si ha muerto medio ejército De Yu De Gu Tú también vas a morir Ok, los preparativos están hechos Lo hemos conseguido Padre Yu Una porra Ven aquí Oh, nos vamos a ahogar Pues aprende a nadar No pudimos parar al enemigo Para hacer esto Ya lo he visto Pero es que no me abrieron la puerta Así que no vale Derrotar a Wan Jun No, sería la primera vez Oh, Wan Son Ha venido a tope Rockisky Por el ataque del agua Ya iremos para allá Seguro que no pasa nada malo No sé quién ha huido Wan Son Mira, yo también uso arcos Mira cómo los uso Ah, sí Disparando 27 disparos De una vez Por algún motivo Desafiando toda la lógica Pero si te cubres no vale Ah, y Machao también Está aquí todo Está toda la familia de Shu Va a venir a esta partida Me pregunto cuántas más partidas Quedarán con Wu Vaya Au, au, au No Cojas Wan Sin ha activado ballestas O las arbales ¿Cómo se llaman las armas Las arbales De estas? ¿Cómo es la traducción De ese El arma de asedio Esa? Son como ballestas También, ¿no? A ver Hay medio ejército En el castillo Yendo a entrar Pero por otra parte Voy a por Wan Yu El castillo en realidad Es una posición de Cao Cao Y se lo capturan Que se joda Yo voy a matar a Wan Yu Que me han pagado Para venir a hacer eso Ya estamos a lo mejor Haciendo cosas de más Y además está aquí Lumen Me parece Y deberíamos defenderle Míralo, Lumen Oh Dios No, no, no Las ballestas no Quietos paraos Todo el mundo Paren las rotativas No vale utilizar Almas de asedio Es trampa Vamos a librarnos De ellas Oh, creo que son inmortales No puedo dispararle A las armas de asedio Ea Pues haremos Usa ti Wansin Por ponerte en medio No veo nada Dime que paran De disparar Que me canseñan Muchísimo ¿Cómo vamos? Wan Yu ¿Dónde estás? Espérate Lumen ya se ha metido A la fiesta Oye Lumen Por favor ¿Qué manía Le tienes a Wan Yu? No puede ser Hagamos ataque furioso Furia No tenéis vergüenza Traidores No No nos hace falta Esto ¿Ha terminado O no ha terminado? Si ha terminado Maldito sea Y Wu Romperéis la alianza Entre nosotros Habernos da el territorio ¿Te atreves a decir Esas cosas? Nuestro señor El maestro Lu Su Y todos nosotros Queríamos creer En Liu Bei Habéis acabado Con ese deseo Aquí en la provincia De Jin No Mi señor ¿Por qué? Aquí tiene que morir Wan Yu Deja de no morirte Todo lo que hice Fue realizar La visión De mi hermano Liu Bei Lumen Estoy seguro De que sí Por el bien de Wu Por el bien de Wu Te hemos derrotado El coraje Intelecto Y determinación De Wu Han superado A mi honor Que así sea Mi hermano Mi hermano Hermano mío Perdóname Voy a ir delante tuyo Aquí todo el mundo Tiene muchísima prisa Para morirse Lumen Tú no te mueras Porfa Tú molas Con esto La fundación de Wu Se volverá todavía Más fuerte Aquí todo el mundo Se muere ¿Quién más quiere morir? ¿Se lusun? ¿Tú también quieres morirte? Venga Mi señor ¿Por qué te Esforzaste tanto? Sí Pensaba que tenía que ser yo El que haga el trabajo sucio El resto lo dejo en vuestras capaces manos Tienes que negociar Este nuevo Tienes que negociar Este nuevo mundo Con los tres poderes No mi señor Hay tanto todavía Que tengo que aprender de ti Como a morirte En un charco de barro Sin ningún tipo de gloria Ojo Que muerte más fea Ok Otro más Wang Yu El dios de la guerra Cayó en la batalla Del castillo de Jefe Y Lumen también Pero no se le menciona Que le den Aunque Wu Perdió a Lumen Consiguieron asegurar la victoria Junto con Wei La furia de Lian Si se parece al muso de Magoichi El C4 O el C5 Creo que es También se parece mucho A un ataque de Magoichi Pero muchísimo Muchísimo Con Su acuerdo Con Kaokao Sun Quan Recibió una Gran Una gran parte De la provincia de Jing Mientras tanto Alterado por la pérdida De su hermano Jurado Wang Yu Liu Bei Entró en una furia Descontrolada Lo que ocurrió En la provincia de Jing Resultó ser El último La gota que colmó El vaso Básicamente En la relación Entre Wu y Shu Aparte Kaokao Parecía que Había seguido Los pasos De Wang Yu Porque se puso Enfermo Y murió También Su hijo Kaopi Le siguió Los pasos O sea Se puso En su lugar Ocupó El trono De Wei Básicamente Después Liu Bei Estaba determinado A vengar la muerte De Wang Yu Y preparó a sus tropas Para enfrentarse a Wu En batalla El enorme ejército Formado por Liu Bei Se posicionó En Jilin En la provincia De Jing Las dos Bandos Que Tiempo atrás Habían sido aliados Los dos bandos Tiempo atrás Habían sido aliados Sin embargo Antes de eso Ambos eran hombres Que habían perseguido Que habían querido Controlar el territorio Para sí mismos Vamos Salvo la parte de arriba Que nunca la controla nadie Sun Quan Se decidió A enfrentarse a ellos En batalla Y dirigió a sus hombres Hasta Jilin Lu Sun Ling Tong Y Han Dong Otra vez Han Dong Se prepararon para Enfrentarse al enfurecido Liu Bei En batalla Y creo que esta es la partida Del bosque Lu Sun No lo hemos manejado Es el único No me gustan sus armas Que son las espadas dobles Solían ser las espadas dobles Si no le han cambiado El arma Claro Pero creo que En la batalla anterior Llevaba espadas dobles Todavía Donde quiera que estén Estas Eh Cojamos las de velocidad Suele ser rápido Este personaje De movimientos No me gusta muchísimo Lu Sun Los ataques que tiene A ver si se los han cambiado ¿Qué quieres de arma secundaria? Este arma Y este arma Son de la historia de Jhin Los veré en la historia de Jhin A ser posible Cogeremos armas Que ya hayamos visto O que no hayamos podido ver Como por ejemplo El arpa Aunque si lo hemos visto Esto es de Wu Pero es de la mujer De Zou Yu Xiaokiao Si no he confundido Los nombres Que es posible Y no los hemos llegado a ver ¿Por qué no? Abanicos Toma abanicos Pínchate Ala A por ellos Luzun Bailales Loco mía C3 C5 Sus ataques A por ellos Tío Se mueren todos los guays Creo que ha habido una partida En la que no ha muerto nadie En todas las demás Ha muerto alguien Menuda racha Tenemos armas Tenemos cosas ¿Quién quiere hablar? Sois todos genéricos Salvo men Da igual Bueno A ver Cómo vale la relación Amor Odio Pero básicamente Amor De Gan Nin Con Linton Esta es una gran pelea Contra Zou Voy a Saltar directamente Y a dejarme llevar Está Furioso Porque sus hermanos Fueron Asesinados Por supuesto Que entiendo Cómo se siente Pero Hablando de Liu Bei Uno no dejaría Uno no debe dejarse Llevar por los sentimientos No Perderé A alguien No perderé Contra alguien Como él Te dejaste llevar Tus sentimientos Por tu padre Muerto Por manos de Gan Nin Aunque ahora están Todo el rato Junticos Y se llevan bien Se supone Si a o que ha llegado A aparecer No Y a este ritmo No creo que aparezca Zou Yu lleva muerto Un rato Por eso me extrañó Que en la En la unificación Del territorio de Wu Cuando es un C No aparecieran Ni Si a o que ha Ni da que ha Fue raro Han Dan El comandante supremo Esta vez es Lu Sun Ah es verdad Van cambiando de estrategas Porque se les mueren Muchísimo Rápido Los de Los de Wu Empezamos con Zou Yu Lu Su Lu Meng Y ahora Lu Sun Muchos Lu Pero bueno Todos estos jóvenes Siguen ascendiendo En los rangos Si destacara más Serían las cosas Distintas para mi Como Si tuviera Una cara Memorable O ropa Más guay ¿Qué pasa si Mi maestro Se ha olvidado de mi? Es la única cosa De la que estoy Preocupado No se tío El bigote De actor porno Todavía me sigue gustando Eres un incomprendido Han Dan Tendrías que ser tú El comandante supremo De todo En lugar de Como se llame Lu Sun este Hay gente Genérica Diciendo cosas genéricas Bueno Vamos a la pelea Esta batalla No Nos servía de nada Ni a Zou Ni a nosotros Maestro No hay ninguna forma De reconciliar Las cosas De forma pacífica No lo creo Liu Bei Cree en la benevolencia Así que Deja que su corazón Le guíe Al final La benevolencia Ha venido Para vengarse De nosotros No estará Pacífico No Se sentirá en paz Hasta que Consiga su venganza Su gran ejército Es prueba De esa furia Si las cosas Hubieran sido Distintas Podríamos haber ido A conquistar El mundo Juntos Pero nuestros Caminos se separaron Estaba fuera De nuestro control Ambos Tomamos Decisiones No estaba No estaba fuera De nuestro control Ambos Tomamos Decisiones Conscientes Pero Perdona Mi atrevimiento Pero Creo Pero Pero cuando pienso En cómo se debe Sentir la princesa Refiriéndose a Sanxian Tenemos que Aclarar las cosas Una lucha Contra Liu Bei No se puede evitar Pero quiero Librarla De más Sufrimiento ¿Puedes hacer eso Lu Sun? Si Haré todo lo que Este en mi poder Para aliviar El sufrimiento De la princesa Ok Acabemos con el sufrimiento Espero que no signifique Matarla Que nos gusta mucho Acabar con nuestros Generales Vamos a Hacer que se vayan Las fuerzas de Sue Esta partida ¿No la hicimos Ya con otro ejército? Mira mis abanicos Lo Comía Perdón Usaré mi arma De verdad Ya estoy Es un poco Incontrolable Le han cambiado Los movimientos A la arma Esta Bastante Solía tener Movimientos Rápidos Pero No con Tanto Movimiento Ahora Muchos ataques Me desplazan Del sitio Y hace que sea Oh no Usas clones También Como Como Cao Cao Eso si Lo han cambiado Bastante Como no uso Casi nunca Lu Sun No me sé Sus movimientos Otro paso adelante En el futuro Ok Zu Run Deja de salir En las Conversaciones Si no vas a Si no vas a ser Un personaje jugable ¿Cuál es tu problema? Que aún no te hemos podido manejar No haces más que dar Que a ensinear En las cuatro últimas partidas Si no has aparecido Luchando Abanicos Cuenta Ojo equipo Continuamos con el abanico Será la clave de la victoria Eso Y hacer alguna vez Algún ataque De los ex C3 C5 Lo había olvidado ya Yang one Oh dios Este Este es Oh No está mal este ataque Ese es el C 3 No Este es el C3 Es que como se descontrola tanto No sé cuando empieza un ataque Y termina el Siguiente O termina un ataque Y empieza el siguiente Debería decir Este es el C5 Wui Que está bastante bien Pero como se controla tan raro Enfrentarse a generales Va a ser complicado Con este arma Como se va de viaje No me puedo centrar En un enemigo solamente Este ataque es mejor Para matar generales El C3 Hemos hecho cosas Buen trabajo de equipo Pero se me hace raro Que la gente saque clones Para atacar De sombra Hace que la muerte De su hermano Ha hecho que se vuelva Que se vuelva Que se vuelva torpe Pero que hagamos cosas Vale Vamos a hacer cosas Como musus Por ejemplo Que no estoy usando nunca ¿Quieres ver mi musus? Yo sí No se parece A tu musu Normal Vete al noreste O al noreste Voy Noreste Deja de llamar Atención A todo el mundo Perdón No Quería decir eso En voz alta Esta gente Ya vendrá Un momento ¿Sabes con qué ejército Hice esta partida? Con Lulingki Lo hice con Lugu Ahora recuerdo Esta partida La hicimos Con el ejército De Lugu No sé En qué contexto Seguramente no sería Contra Liu Bei No, si era contra Liu Bei Lo echábamos contra Guan Yu Y Terranfei Musu aéreo Me gusta más que el normal Los buenos Los abanitos Se quedan ahí Y dando por saco Hecho Que aquí es donde conseguíamos El arma de Lulingki Quiero decir La quinta o la sexta Ah, y era No, era contra Wei Ahora O era contra ambos Bandos Ya no me acuerdo Creo que era contra Wei Porque me parece que Teníamos que matar a Xiaodun Tranquilito Este musu no quita mucho Mejor este Mil veces Bueno, Madai Nos va a atacar Con el pincel Madai está avanzando Hasta no sé dónde ¿Yo cumplo mi objetivo? ¿O estoy matando gente Por matar? Que ya no me acuerdo Se dirige Aunque no sea Liu Bei Se dirige un oficial enemigo Hacia nosotros Deberíamos matarlo Y tal Segundo regimiento De Xiaodun Está avanzando Madai ¿Qué opinas? De los abanicos Te gusta Mira el abanico Muerte de envidia ¿Tendré el musu alternativo ya? Déjame experimentar una cosa No Todavía tengo el musu normal En la historia Cuando quiero conseguir El musu alternativo Ya no tengo tiempo A verlo Porque suele ser En la última partida O por ahí Oh, Samu Que ha aparecido Esos no eran Los salvajes Y Wei Yan ¡Huan Yu! Muerto Debo vengarle No Wei Yan No puedo enfrentarme a ti Mi religión Me lo prohíbe Solucionemos las cosas hablando Que se te da a ti Muy bien Ganning está en problemas Que se saque la escaseña de fuego El mismo No me gusta este arma No tengo mucho control Sobre mis movimientos Voy pegando al Al aire Yo derroté a ti No No me digas que estás aquí Wei Yan No Wei Yan Wei Yan No me obligues A hacer estas cosas No me gusta Aunque falla La mitad de los golpes Pero bueno Esto me duele más a mí Que a ti Créeme Así que tú eres el responsable De la muerte de mi padre ¿No? Yo no tengo nada que ver Yo acabo de llegar Yo no estuve Cuando lo de Wan Yu A mí me han invitado ahora Pero Wan Suo no está conmigo A lo mejor es que está con Gan Ning Creo que debería defender a Gan Ning Que además parece importante Ya voy Gan Ning No te mueras Caballo Hazte un musu Hemos atraído con éxito A Yan Yan Había olvidado No había visto Que ese era mi objetivo Pero buen trabajo equipo Todo ha salido según los planes Ahora vamos a defender Mierdo Aquí está toda la familia Voy a tener que usar la furia A ver Juntaros todos aquí Con Gan Ning Y conmigo Que vamos a deciros una cosa Ok Demasiada gente Juntaros todos Juntaros todos Ah mira Handan Eres tú Que estabas aquí Juntaros Mirad todo a mi musu Os gusta mi musu Yo no lo estoy yendo Así que espero que os guste a vosotros Ah Esto se parece más al musu normal Que solía tener Lu Sun Si no recuerdo mal Ya está Mejor Así está Más despejado No os han dicho nunca Lo de menos es más Que llenáis aquí Las cosas de gente Y se vuelve luego Muy pesado De ver Estéticamente Ya no mola Así con menos generales Está más bonito El campo de batalla Pero es que se habían acumulado Y no puede ser Es una recarga visual Que queda estéticamente feote A ver Tú no te has muerto Explícame por qué Gracias Ya está Así mejor Más despejado Se puede respirar Por lo menos Ah fuego Los ejércitos Lanzón ataque con fuego Yo no he sido Yo estaba en mis cosas Hemos lanzado ataque con fuego Sin darme cuenta Buen trabajo equipo Menos más que puedo contar Con vosotros Para que hagáis estrategias Y eso Ha aumentado la moral De hecho estamos Super ganando Y esto se está lagueando No comprende el juego Este los El fuego Se caga en los pantalones La play 4 Que ya me dirás El efecto que se Hola Liu Bei ¿Qué haces aquí? Está furioso Parece furioso Ataque clon Abanicos al poder Estará furioso Te calmaré con mi baile Cálmate Relájate Mira Lu Bu está furioso Liu Bei Perdón Está furioso No es Lu Bu Lu Bu imponía más Cálmate Toma el aire un poco Que a lo mejor El fuego este Te está afectando Te estás acalorado Que te veo Así que relájate un poquito Anda Espero que el resto de gente Por ahí mientras no se muera Mira que campo de batalla Más bucólico hemos preparado Nada más que para ti No te quejarás Si te podía hacer un muso Te lo haría Esto se va a alargar muchísimo Porque este arma No parece que quite una barbaridad ¿Ya te has relajado Liu Bei? ¿No? ¿Y si te hago esto? Mejor O mucho mejor Pero mejor Bájate Venga Allá pa Ah mi alzao Yun Está por ahí No 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 Aléjate de ese muso No cambies de arma Ha cambiado de arma Perdón Yo no soy golpea mi rollo Muérete ya porfa Y zao Yun Tú vas detrás Maldición Parece que no estoy destinado A vengarme todavía Zao Yun por lo menos Ha quedado mirando Y no ha atacado Gracias por el detalle No hagas musus No hagas musus Yo también sé hacer musus Lo tenía que hacer Para evitar que me lo haga Nada es que me quite una barbaridad De vida Con ese musu Que no te puedes fiar Zugelian ha llegado Uh está persiguiendo a nuestro señor Justo como planeaba Claro Eso lo dices ahora Es el momento de hacer Deliberar mi estrategia Vale Por lo menos está Si no que Liu Bei Zugelian ¿Dónde estás? Que no me gusta esto De llegar aquí en el último momento Y decir Ja ja Todo como había planeado Y ya está Oh Es un laberinto de piedra No es un bosque Han enviado ingenieros Al laberinto de piedra No sé por qué Pero supongo que tendremos Que entrar aquí Esto es lo que solían hacer Me cambian la cámara automáticamente Para que me oriente peor No he cambiado yo la cámara En cuanto entro Y salgo del cast Me han dejado la cámara cambiada Y no la puedo cambiar Pero dentro de Ahora ha cambiado la cámara Pero en cuanto entro aquí El minimapa Quiero decir Cambia automáticamente Para orientarte peor Que eso pensaba Que es lo que harían en el bosque Cuando al principio De la historia de Wu Pero no lo hicieron Y ahora sí No parece que sea Tampoco muy 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 ¿Eres un fantasma? ¡Ah! La falta de luz Ha hecho que aparezcan Que aparezcan soldados fantasmas Vale, esta partida va a ser interesante Que tengo que matar enemigos Alrededor del estandarte Este monumento Para Iluminar el camino No expliqué cómo funciona La lógica de eso Porque el estandarte Ese va a iluminar el camino Más adelante Supongamos que son como las Atalayas estas De Gondor O lo que fuera El Señor de los Anillos Y cuando lo ven Iluminan las siguientes Ya está iluminado Que se haga la luz ¿Podemos pasar? Los fantasmas Han desaparecido Uh Les han ido a la luz Pero no parece que sea un laberinto Parece que es una línea recta Pero con matar enemigos Entre medias Esperaba más Del laberinto de piedra Ok Ahora sí es un laberinto Decisiones Vayamos por la izquierda ¿Puedo traer al caballo aquí? Sí Caballo Hazme el favor Vayamos ligeramente más rápido Al máximo Esto lleva a algún sitio No sé si es donde tenemos que venir Pero es algún sitio Dios Que poca vida Quito Estas armas No me agradan Muchísimo La hace luz Un luz Un Si es que no Nos podemos llevar bien Ah El tío de la antorcha Me sigue Vamos Sigue Me tío de la antorcha Este ataque Es el único Que quita una cantidad De gente De vida Se ha descubierto Una segunda antorcha ¿Dónde? Ya voy para allá Si tuviera el minimago Para saber donde estoy A lo mejor Lo podría hacer Mejor No luches Que va a ser peor Para ti Lo de luchar Contra enemigo Nunca vale de nada Es muy difícil perder Esos combates En más dificultades Lo hace más difícil Pero aún así No es un súper Gran desafío Vale Hemos iluminado Otra antorcha Ahora podemos avanzar Supongamos que por aquí Aunque puede que esté Volviendo sobre mis pasos Es un laberinto Ah Estoy No estoy volviendo Sobre mis pasos Pero sí Este era el otro Desvío del camino Que no cogí Vale Ya sé dónde estoy Me he orientado No te preocupes Antorcha man Aunque prefería Rastrillo man Seamos honestos Aún así El tío de la antorcha Nos dará la victoria Supongamos Que es por aquí Y ahora Va a ser Por la derecha Porque digo yo Que sí Ahí había un general Ok No sé dónde estoy yendo La puerta está Orgada de fantasmas No se puede pasar Por aquí No era por aquí Caballo Tú tienes la culpa De esto Por algún motivo Venga Por aquí entonces Solo me queda Un camino por recorrer Pero ¿Esas son unas escaleras? No No lo son No puedo subir Veremos hasta dónde Me lleva esto Mira caballo Ya ni te esfuerzo Eso Ea matemos gente Ha pasado menos tiempo Del que pensaba Pienso que llevo más tiempo Haciendo live stream Y llevamos nada más Con un par de horas Se me está haciendo largo La historia de Sue No sé por qué Me está dando esa impresión Porque Honestamente No está pasando mucho Salvo que mueran mis generales Es lo único que está pasando Que mueren mis aliados Por lo demás No están ocurriendo Demasiados eventos Y como hemos visto ya La mayoría de la historia La historia de Wu Está siendo repetir Un poco lo mismo Oye tú Tranquilito Que estás pegando He cogido las mejores armas Del universo Los abanicos estos Solían tener ataques más Con más movimiento En otros juegos Ahora el arma de Luzun Es la que tiene más movimiento Y los abanicos tienen poco Es el mundo al revés Vale Y si sé orientarme Que la respuesta es no Teníamos que venir por aquí Tal vez Ya veremos Aquí estaba la puerta Ah ¿Puede? Vengamos por aquí Hay un general Así que es buena señal ¡Uh! Tenemos más antorchas Bien A estas alturas Tiene que estar En su pueblo ya Liu Bei Lamiéndose las heridas Porque vamos El plan de El plan de Zugelian Le ha salido perfecto Llevamos media hora En las cuevas Aquí perdidos Veremos la invasión De Jin Del lado de Wu Creo que no Creo que las tres historias De los tres ejércitos De los tres reinos Suelen quedarse Más o menos En el mismo punto De la historia Antes De la aparición De Jin Creo No lo sé seguro Si en esta historia Lo habrán alargado Un poquito más Busca la quinta antorcha Quinta antorcha Descubierta Buen trabajo Equipo Así que seguramente La aparición de Jin Sea directamente Todo el rato Desde el bando de Jin Creo que no vemos Nada de Jin En la historia De Wu Pero ya veremos Bien Tenemos visibilidad Mientras tanto Liu Bei está en su casa Tomándose un café O un té Que es más lo suyo Había que ir por abajo Creo que sé Donde estoy Pero ya tenemos Visión Por Dios Hemos estado más tiempo Dentro del laberinto Que fuera Al final Ok Pensé No No me sé orientar ¿Dónde está el camino? Estaba por arriba Todo este tiempo Creo que está por aquí Caballo Vamos para allá Démonos prisa Aunque No parece que tenga Mucha prisa en huir Liu Bei Así que Pero esto en otros juegos Hubiera sido una cosa Que hubiera habido Que hacer rápido Y si no huye el general Echo de menos esas cosas Ah La ballesta Si que está funcionando Au 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 Estúpidas ballestas Como os detesto Primero la ballesta General después Tiene más peligro ellas Ya estoy No me habrás echado de menos ¿Verdad? No cambies de arma No cambies de arma ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Acojonado? Vale El caso es que tampoco era por aquí He venido a matar a este solo porque sí Yo juraría que antes había aquí una pared No me he vuelto loco, ¿verdad? Antes aquí había una pared Hemos salido del laberinto de piedra Ojalá hubiéramos tomado cualquier otro camino Ah, hola Zogelian De aquí he estado hablando precisamente No Me gusta eso de encerrarme en laberintos Que lo vaya sabiendo ya Como Para tu información No es que vaya a hacer nada al respecto Pero eso Que ha estado feo lo del laberinto No lo aprecio ¿Te gusta como fallo mis musus? ¿Eh? ¿Te encanta? A mí me encanta Cambia de arma Prefiero luchar con este arma Gracias Aunque se mueva muy raro Pero mira Uuuu ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿No? El abanico quita muy poquita vida ¡Liu Bay! Deja de huir Te atraparé justo a tiempo Porque seguro que no tenías tiempo al haber huido Ni todo el tiempo que he estado perdido por ahí ¡Qué furioso! Cálmate ya ¿Ya estás calmado? ¿Se te ha pasado la perra? Estaba conmigo Para vengar a Guan Yu Y la muerte de Sanfei Tengo que seguir luchando A Sanfei ni le hemos mencionado En la historia de Wu Si podía estar Si puedo estar con mis hermanos de nuevo No querría ninguna otra cosa Sanxian Únete a nosotros de nuevo Venga Sanxian No dejaré que le maten Ni siquiera de tu mano Hermano Levantarías tu arma contra tu propia sangre La tierra que planeo crear no tiene sitio para esa ¿Qué es esta benevolencia de la que hablas? Para una venganza tan triste Es que tierra piensas crear Deseo traer la paz Y la felicidad a la gente Ahora lo veo Por supuesto que le había dado la espalda a esos ideales Benevolencia Y aún así Y todavía les Las guardas con cariño Los defiendes Entonces Wu debería ser aliado La tierra que busco crear En la tierra que busco crear hay sitio para tu benevolencia Y luego le hubiese murido Así que todo esto va a dar igual Esta batalla es una victoria para Wu Solo queda Wu Tendremos que probar nuestra valía Digamos Contra su Camino de conquista La benevolencia ha vuelto No Sun Quan derrotó a Liu Bei en Jilin Y reformó la alianza que había entre Wu y Su A hostias se entiende la gente Como resultado El territorio estaba dividido de nuevo Entre Su y Wu por un lado Y Wei en el otro Wu volvió a desviar su atención A las líneas de batalla en la provincia de Yang Repetidamente lucharon en pequeñas escaramuzas contra Wei Pasaron muchos años hasta que eventualmente Kao Pi decidió moverse hacia el sur Con el ejército que estaba preparando Que había estado preparando Con Kao Sui al comando de estas tropas de élite Se desplazaron Hacia las Hacia la Hacia la Hacia la Primera línea de batalla Contra Wu La situación se puso a favor de Wei Y las tropas de Wu estaban al punto de De quedar exhaustas Estaban cansadicas Incluso había unos cuantos Entre sus rangos Se pasaron al bando de Wei En un esfuerzo para Darle la vuelta a la tortilla El oficial de Wei Zhou Fang Propuso un plan brillante a Sun Quan ¿Quién es Zhou Fang? Es la primera vez que oímos hablar de él Sun Quan Accedió y le confió El comando a Lu Sun Otra vez Lu Sun No voy a usar a Lu Sun de nuevo Para Cumplir Para Realizar este plan Zhou Tai, Lington y Ding Feng Se prepararon para la batalla Oh, Ding Feng No lo hemos usado Y creo que a Zhou Tai tampoco Así que esos nos quedan por usar Estaban preparados para dar todo lo que tenían En las llanuras de Sit-in Como escenario Wu Destapó Sus planes Los llevó a cabo y tal Lu Sun ni de coña Tío, hemos tardado un año en la otra partida Ding Feng Podría ser interesante Y ahora tiene un arma nueva Que no he usado jamás Lington ya te hemos usado Y Zhou Tai siempre lleva la katana Y no te hemos usado todavía, ¿verdad? No te hemos usado todavía Zhou Tai o Ding Feng Cualquiera de los dos me vale La batalla de Sit-in Wui Ding Feng Me parece correcto Y tú Usabas los aros estos gigantes Que aún no he usado todavía Y se me hace raro Porque tú llevabas una maza antes O Ding Feng ¿Qué arma llevaba antes? Un momento Ding Feng es el que lleva los guantes Ahora no estoy seguro Ding Feng ¿Cuál es tu arma entonces al final? No, porque los guantes Se los han puesto a Al de los salvajes Estos, creo Usas el circulito este Y ya tenemos para hacer el muso alternativo Ponte Este Y de arma secundaria Algo grande Algo gordo El hacha gigantesca Es una opción O tal vez El arma De El otro de Wei O un barco El barco siempre mola Ah ¿Sabéis qué? Voy a usar la espada grande Que aún no la he usado Y no tuvimos oportunidad en su De utilizar a One Ping Y me gustaba One Ping Aunque luego le cambiaron los movimientos Y me gustaron menos Pero venga ¿Por qué no? Abrir desequipadas Comencemos la cosa de comenzar C5 y C1 Que luego se me olvida Los ataques especiales Burro grande Ande o no Ande Mira lo oye Soy dos veces tú Lusun Te podría comer Si quisiera Estoy más arriba Que tú En la pirámide alimenticia Tres veces De grande Tenemos armas Más o menos Tenemos cosas Tú Te quería haber usado también Hostia No eres pequeño tampoco Zoutai Para la velocidad Ya que tienen tus ataques Su inteligente trama Ha funcionado Bien hecho Zou Fan ¿Quién ha hecho qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estrategia? Ahora déjame Limpiar El resto A mí Ok Zoutai eres inquietante Nunca te lo han dicho ¡Ey! Lian Si Lian Si Lian Si se supone Que siempre estaba Con Sun San Pero como no hemos visto A Sun San Casi Vamos a trabajar juntos Para ganar esta batalla Proteger Para proteger A Wu Y a todos Los que amamos Ok Hablar con cualquiera De estos dos Empieza el combate ¿Alguien más? Linton Oh Así que la rendición Falsa Ha funcionado bien Vale Ya empezamos a ver Que era el plan Wey realmente Son un montón Una pandadilla De idiotas Ahora solo tenemos Que Espantar al enemigo No descansaremos Hasta que todos Estén derrotados Y tú Kuan Zong No puedo evitar Con el corte de pelo Este que me llevas Y el aspecto Que eres un falso Lu Meng Pero vale Lu Meng sigue muerto Por desgracia Sun Quan Maestro Hemos recibido El aviso La Rendición De Zou Fang Ha engañado A Kao Siu ¿Quién es Kao Siu? Bien Pero este plan De Zou Fang Si que es elaborado Oh dios Lo vamos a fallar Muchísimo Su rendición De mentira Atraerá Al Controlador Jefe de Wey Al general Kao Siu Y con esto La derrota del enemigo Está asegurada Ahora utilizaremos Todas nuestras fuerzas Para devastarles Los Las fuerzas de Wey Se verán completamente Tendrán que huir Hasta Si Por cierto Lu Sun Sobre la Carta de rendición Falsa Si Zou Fang Y yo La escribimos Juntos Tenías que escribir Una lista Con los motivos Por los que Wu Tenías que escribir Una lista De motivos Por los que Wu Debería ser destruido ¿Verdad? Quiero saber Los motivos Que se te ocurrieron ¿No has leído la carta Antes de enviarla? No Solo escribí algo Que sonara plausible Ni siquiera No había nada de verdad En nada de ello Oh Ok Si tú lo dices Bien Maestro Por favor Da la orden Para ir al combate Ah Lu Sun Te dejaré El comando La dirección El jefe A ti A suerte de que El plan de Zou Fang Tiene éxito Y echar Y expulsar a Wey El plan es Mirar Mirar Vamos a hacer El hula Hock Todo el mundo Vamos a Conquistar Vamos a coger El castillo Y eso Capturar las bases Vale Es muy atrevido Entrar directamente En la zona Del enemigo Que clase de arma Es esta Esta arma Se la ha metido En Din- Dinasti Warrior 7 O se la han metido En el 8 Directamente Pero 1, 2, 3, 4 El C5 Creo que es Si Así Y el aro Entremedia Justo nuestro Es que si Que estaba probando ataque Vamos a matar al enemigo Uuu El enemigo tiene que morir Y eso Yo no estaba Haciendo el hula Por ahí En medio de una base Sin nadie Es mentira Estoy con vosotros Equipo Vamos a hacer las misiones Y eso Estoy 100% centrado En el objetivo final Wow Ah Y el C1 Es una acogida Eso siempre está bien Cuando se están cubriendo Los generales Guayba No está mal Se abren las puertas Y eso ¿Alguien sabe cuántos Partidas faltan Para terminar la historia De Wu Porque no creo Que falten muchas El maestro No sé quién Atraerá a la gente Hasta no sé qué punto Y está prestando Toda mi atención Toda, toda Ah mira Zoufan Haciéndose pasar por el enemigo Uuu Tenemos que Acabar con las fuerzas De Wu Ir para no sé dónde Creo que no tengo Que matar a la gente Que venga desde arriba Las fuerzas de Wu Te han dado cuenta De tu presencia Lo he vuelto a hacer Tenía Tu rendición No era más que una trampa Nuestro plan Ha sido descubierto Y pensar que Todos los esfuerzos Que pasamos Para una estrategia Tan Elaborada Se hayan Perdido Perdón Es que he ido Para arriba No quería Fue sin querer Tenía que haber venido Hacia la izquierda Como me estaban diciendo Pero es que Había enemigos Yo solo veo enemigos Y mato No había pensado Mucho más La estrategia Vaya Por Dios Siempre me pasan Estas cosas Oh Dios Si Esto pegaba hostias Al aire Y salían Disparos Parece que el plan Del maestro Zoufe Ha fallado De atacar Y ya está Ok Así tardamos menos Ups Tenía que ocurrir Tenía que ocurrir Estaba claro Había que infiltrarse Que no te vean los enemigos Estaba el plan Condenado al fracaso Desde el principio No hemos hecho una infiltración Bien en toda la historia A esta gente ¿Por qué pensabais Que esta vez iba a funcionar? No nos queda más remedio Que hacer un ataque frontal Me acabo de perder Toda la historia De esta batalla Toda la infiltración Que teníamos que hacer Y al final Simplemente matar Y matar Y matar Oh Dios Han aparecido más enemigos Ok Aquí hay muchísima gente Sobran dos o tres A morirse ya Ok Darle vueltas Darle vueltas Al aro en el suelo Es un buen musul Ah Y tenemos que acabar Con Simagi Que está también Por aquí aparentemente Buen trabajo Estrategia Habéis mandado al tío Del aro A hacer estrategias ¿No veis que algo fallaba? Por otro musul alternativo Que ahora si lo tengo Es un buen musul Es un muy buen musul alternativo Es un estupendo musul alternativo Notamental usar el alternativo En lugar del normal Siempre Ahora que puedo hacer el musul alternativo Por fin Sima si Está en nuestra base Eh Ahí está bien Venga Mag ¿Sabéis qué? Hay muchísima gente Musul furia Dimfen furioso Dimfen furioso Está 1G por aquí Querrá vengarse de algo también Estamos jugando Con el aro El musul De furia Es jugar con el aro Pegarle patas al aro Para que dé vueltas Delante nuestro Y ya está Me gusta este musul Ah sí Sigue habiendo enemigos Mata a Diego Voy a cambiar de arma Que solo está usando el aro Pero es que el aro Es entretenido Ataque espada Súper lenta Pero con bastante rango Pero aún así Súper lenta Da vueltas Dimfen No sé cómo acaban No acaban mareado Todos estos ataques Son dar vueltas Incluido tu arma secundaria Que te he puesto Eh sí Deberíamos ir a por Sima Sí Que estaba por ahí Haciendo el moñas Corre Dimfen Al final Hemos matado Hemos matado Todo el ejército En tres segundos Nuestro plan Era mejor Que no el plan Ese súper elaborado Que decían Que estaban haciendo La belleza Está en la sencillez Al final Tanta historia Tanta estrategia A matar a todo el mundo Y ya está Es la simplicidad En sí misma Hola Kaosiu Tú no eres Al quien estaba buscando ¿Quieres hacer El mismo uso alternativo? ¿Qué te ha parecido? Luego me lo cuentas Cuando te levantes Pero aquí no estaba Sima Sí Hemos sido engañados A estos no le falta Ni matarlos Ok Va a ser rápido Este combate Todos muertos También No era lo que Teníamos que haber hecho Pero Todo ha salido bien Al final Los resultados Son lo que cuentan No hay que buscar culpables Nadie fue al campamento enemigo A saludar A los enemigos Así ¡Ey! ¿Qué hacéis? Y ha fastidiado Todo el plan No Señalemos culpables No teníamos El día bueno Y ya está Pero De todas formas Por si acaso Ha sido culpa de Luzun Que lo sepáis ya Yo no he sido Si me meto en esta fortaleza Me he encerrado No Fantástico Espero que vengan Más refuerzos Se nos va Va a saber a poco Esta pelea Un paseo Por el campo Buenos días Ojalá En la historia No hicieran mejores caballos Esto es un suplicio Ya hemos llegado ¿Quieres ver Lo que puedo hacer Con miado? Vaya no Se ha muerto Antes de ellos Simpin Tú parece que tienes ganas Y Simazao Pero ¿Dónde está Sima allí? ¿Sabes qué? Mucho alternativo Cuenta abajo Ahora podemos comenzar El combate ¿Cómo te va? Ah Ven que te doy un abrazo Eh Déjate agarrar No se deja agarrar ¿Por qué no te dejas agarrar? Déjate agarrar Eh Seguiré haciéndolo Hasta que eventualmente Te dé No sé por qué Tiene defensa Contra mi agarre Ahora no Jódete Quería matarte así No sé Se me ha antojado Ok me rindo La próxima vez no Te lo dejaré tan fácil Simaji deja de sacarme A tus hijos Y lucha tú contra mí Aro contra Abanico Hecho con La cola de un caballo Creo que se ha metido Con mi aspecto Ese va a ser Tu último error Simaji Pero ha dicho ¿Qué tiene que ver El aspecto de uno Con su refinamiento? Y ha hablado De una forma Que no me esperaba De Dincen Bastante refinado Esto no tenía que haber ocurrido así Pero eh Se han muerto ¿No? Pues ya está El plan de Zoufan Fue un éxito Un exitazo total Todo salió sin ningún problema Nosotros ganamos la victoria Nosotros escribimos Cómo ocurrieron las cosas Todo salió estupendo Y fue muy refinado Todo Y las fuerzas de Kaohsiu Se retiraron de Siting Con este espíritu marcial Wu Era Un rival A la altura En temperamento Y fuerza Del reino Mucho más grande De Wei Hombre No es tan tan grande Nosotros tenemos Una zona así Grandecica Abajo Y ellos nunca Capturaron la zona De arriba O sea que No es para tanto No hay tanta diferencia Todos los miembros Del reino de Wu Sabían que eventualmente Tendrían que enfrentarse A Wei Por la supremacía En respuesta Se hizo una proposición En Yang Ye O yang Como se escriba La ascender Al trono imperial La ascendencia Al trono imperial Kaopi Fue Nombrado Al trono En lugar Del emperador Han Mientras que Liu Bei Se declaró A sí mismo Emperador De Su En Ba Su Y esto ya es casi La parte del final Muchos años después Había múltiples Voces Que Decían Que Sun Quan Tendría que Nombrarse Emperador A sí mismo También Sin embargo Sun Quan Deseaba Pensar En eso Cautulosamente ¿Qué significaba Ser emperador? ¿Qué rol Jugaría La familia Militarista Militar Sun Y más importante ¿Cuál era su rol En todo esto? La ambición Que nació De sus predecesores Y sus propios Pensamientos Y esperanzas Para el Territorio Comenzaron A tomar forma En su corazón Mientras no sea Benevolencia Me vale Por fin El joven Tigre Tomó una decisión Mátalos a todos Y que Dios Los seleccione No Nunca he estado seguro Lo admito Esto va a ser el final Aunque trabajé Para dominar El territorio Y tenga ambición Así tenía dudas ¿Podrían los guerreros De la casa de Sun Luchar contra La directriz A Han Estaría mal Que me nombrara A mi mismo Emperador Mi señor La corte imperial De Han Está gobernada Ahora por Cao Pi Ya no Merece Ya no es Merecedora De nuestra Servidumbre De nuestro servicio Liu Bei Y su hijo También Ambos Ambos Han asumido El título De emperador Su Bueno Son ministros De Wu Ahora Pero aún así Pero ¿Qué significado Tiene la palabra Emperador En este momento En este momento ¿Vale de algo Que reclame Ese título Para mí mismo? Si te conviertes en emperador Y controlas Y te haces con el control Del territorio Toda su gente Te admirará No es ese motivo Suficiente Para convertirse En emperador Ya veo Simplificaría Las cosas Es definitivamente Un argumento Persuasivo Mi señor Cualquier posición Que elijas Te prometo Que siempre estaré A tu lado Todos lo estaremos Estoy segura Entonces Me he decidido A partir de ahora Me declaro A mí mismo Emperador De Wu Hombres Necesito Vuestros Esfuerzos Continuados Para Fortalecer Nuestro Dominio ¿Se nombraba Emperador Sun Quan? No recordaba Que se nombraba Emperador De Wu Lo de Sui Wei Lo sabía Pero lo de Wu No estaba seguro ¿Esto ha terminado O no ha terminado? ¿Somos emperadores? Yu Habiendo Expulsado Al ejército De Wei De Xi Ting Sun Quan Se nombró A sí mismo Emperador De Wu Pensaba Que eso iba a ser El final Tenía pinta De final Mientras tanto Siguiendo A continuación De la retirada De Kao Sui Man Chong Fue puesto Al cargo De la batalla Contra Wu Mirale la cara ¿Tú crees que tiene Que está entusiasmado Por enfrentarse a Wu? No lo parece Parece un campesino Normal No se han molestado En ponerle diseño Distinto Para aumentar La presión Hacia Wu Construyó Una nueva Fortaleza En Hefei ¿El solo? Han pasado 5 años Desde la batalla De Xi Ting Pensaba que esto Se había terminado ya Sun Quan Se decidió Atacar esta nueva Fortaleza Wai Trabajando con Zugelian De Su En su Campaña Del Norte Wu Avanzó Hacia Hefei Porque la última vez Que lanzamos Un ataque Combinado Su Wu No fue También Por fin La era De una Tierra Fracturada Había empezado Con Que había empezado Con el declive De la dinastía Han Había llegado A su fin No estamos a medio De esto No ha terminado Nada Nada ha terminado Con En un En un lado Estaba Sun Quan El joven tigre Que Se alzó Desde Yang Dong Y tenía la ambición De su padre Y su hermano Al otro Estaba Kao Pi Que esperaba Seguir los pasos De su padre De Kao Kao En su camino De ambición Y Liderar Al Gigante Reino De Wei ¿Cuál Emergería Victorioso? ¿Cuál sería Auténtico Héroe Que Daría Origen A la nueva Era Para el Territorio Ninguno De los Dos Eh Con esta Decisiva Con esta batalla Decisiva Acercándose Estos bravos Guerreros Se encontraron Se reunieron En el castillo De Hefei Sun Kuan Sun Kuan Katanas 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 De toda la vida Y ¿Quieres vender Alfombras? Vaya Parece que no ¿Qué arma ¿Qué arma puede ser? Oh El palo No he llegado a usar el palo Porque el palo era de Zou Yu Y Zou Yu se nos ha muerto Ups Mira Usamos el palo Palo Mira Tengo un palo Guay A lo mejor no es el arma que te pega más Pero palos Fantástico Eh Habilidades Ponte habilidades Más o menos la misma de siempre Más ataque Porque ataque siempre es bueno Y punto Pelota C3 C4 Los ataques guays De Zou Tai No esperaba vídeo No esperaba un vídeo tan genérico A por ellos Alturro Un momento Este vídeo no lo vimos ya con Wei Las fuerzas de Wei están de camino Sí, las veo Son siete Uuuu Zou Pi Zou Pi Nos está llamando para que Acabemos con esto Para que decidamos esto ¿Para qué te ponen las escaleras? Que te crees muy chulo Luego te haces una de quince y te mueres Con muchos otros de tus hermanos Y o familiares Es un castillo Construido para la guerra Ancho Alto Y con fuertes murallas Ahí habrá trampas Y trucos Seguro esperándonos dentro La lucha puede que sea Incluso más fiera Que en Jefei Los espías que he enviado a Shu Chang Reportan que Reinforcimientos From there Have been dispatched Los espías que he enviado a Susan Dicen que No sé qué dicen Que han Mandado refuerzos Así que tenemos que Cortarles el paso Y hacernos con el castillo Correcto Nos enfrentamos a una Gran falta de Número de fuerzas De fuerzas también Cada hombre tiene que actuar Como si fueran dos Tres O incluso cuatro Si queremos Ganar Entonces no tenemos ningún problema Cualquiera de nuestros oficiales Vale Como mil de ellos Comaradas Podéis considerar esto La batalla final Derrotar A los Villaging sería como Bandidos Way De way Y conseguir el territorio Para Uy eso Vale Algo más Un cuan Zoutai Has sufrido muchas heridas ¿Cuándo? Dios no me digas que se va a morir También otro Esas Eh Joder Las cicatrices que tienes Me recuerdan Lo agradecido que te tengo que estar Solo tiene una No De ser No Merezco Tanto Halago Una vez que se acabe esta batalla El caos Que Aflige al territorio Llegará a su fin Por No Llegamos a su fin Esta batalla no decide nada Así que vamos a hablar Sobre tus heridas de batalla Con una bebida Entonces Las líneas enemigas son fuertes Y sus números Nos superan Muchísimo Vamos a Estar luchando En su terreno Si alguien Se ve rodeado Está acabado Todas nuestras unidades Tienen que Permanecer juntas Esta es la batalla final Por lo menos Eso es lo que espero Si me lo dejáis tan claro Si esta va a ser la batalla final Vamos a hacer que Que el Lord Sun Que el sueño de Lord Sun Kwan Se convierta en una realidad Linton también está por ahí Yannin hace mucho que no lo vemos Venga Venga Que es la última batalla Hablemos Este caos ha durado mucho más De lo que esperaba Y todavía le queda Pero pongámosle fin A esto aquí Tenemos que honrar A aquellos que murieron Por nuestra causa Para Reclamar el reino de Wu Que no han sido pocos Una fortaleza Tiene que Una fortaleza Ha sido erigida Y el sonido De las espadas Enfrentadas Se puede oír Esto no es como Esta no es la forma En la que debería ser el mundo Acá pondremos fin a esta guerra Por Wu Y por el reino Gracias Tim Fen Por las inspiradoras palabras Y tú Eres genérico Así que Sun Tai Será otro de los hijos Del Sun Yan Al to run Vamos La victoria Para Wu Entendido Pocas palabras Bien Tengo lo del doble salto Eso me gusta Para el movimiento Perdón Guerra Tomárselo en serio Y eso Fou Tai Está bastante Chetillo Tiene ataques Bastante fuertes Y con bastante rango Y rápidos Lo tiene todo El hijo mío Y un palo Que le robamos a Fou Yu Que sigue muerto Para que no nos olvidemos De ese detalle Pero te falta un caballo bueno Y ya eres Un pantidazo Este mapa es grande De ese té No te cubras Que parte de que no vale No has entendido Bien Hemos capturado La cosa de capturar Vale con tantos oficiales Como sea necesario Para cumplir mi deber No seas tan siniestro Zou Tai Que intenso que eres Madre mía Relájate un poco No pasa una soldad De aquí Eres un tío Más genérico Que otros genéricos Que hemos conocido ¿Qué esperas hacer? Ah Y este ataque Ay no No he hecho lo que quería hacer Perdón Fui Eso deja a la gente Estuneada Au ¿Qué es ese viento Que está ahí? ¿Qué demonios es eso De ahí? Ok Eso es inteligente Han puesto Una Un péndulo Con un hacha Para joder A las Máquinas de asedio ¿Puedo romper eso De alguna forma? Musu A la puerta Yo me encargo No Ok Tenía que intentarlo ¿Cómo se supone Que vamos a poder Hacer eso siquiera? Nos destruyen Las Las armas de asedio Normal Mira lo que han puesto Ya veo Han puesto Precauciones Contra Contra nosotros Claro Mi señor Encárgate del oeste Nosotros Yo y Zou Tai Nos encargaremos Del este Pos al este Que vamos Realmente Tengo que probarlo Muchos alternativos Y eso En lugar de gastar Por gastar Ok Zurran Deja de aparecer ¿Qué arma llevas? ¿Llevas un arco grande? ¿Por qué no has aparecido Nunca en la historia? Pero si has aparecido Todo el rato Le pasa el efecto Contrario Que a Que al J Que al J Yang O como se llame Que los tiesos De Wei Que aparecían Todo el rato Que aparece Todo el rato Pero no podemos Usarlo Es extraño Lo han metido Muchos jovencicos En el juego Este No sé Qué opino De ellos Demasiadas generaciones Nuevas Gente que no conozco Me confunde Y me aterra A partes iguales Todo lo nuevo Es automáticamente malo Y hay que tener Y hay que tener cuidado Contra ello No sé quién está avanzando Bien por él Debería matarlo tal vez No te alejes Que no te da mi ataque Te dejaré Stunea en el aire Jóete Ahora vivirás así Durante el resto de tus días Ven para acá Tú no El tío este A ti te estaba esperando Quiero probar musus Y he decidido que vas a ser tú El conejillo de India ¿Qué opinas de mi musu alternativo? No está mal Pero el normal creo que es mejor Y luego haces Un montón de Cosas típicas Japonesas De desenfundar la espada de nuevo Y es cuando aparecen los tajos Por algún motivo De los rápidos que han sido Que no tiene ningún sentido Ni ninguna lógica Pero da igual Queda bonito ¿Qué está pasando? ¿Los estatuas Tienen fuego? Lo tienen, sí Sí que lo tienen No te lo voy a negar Juejin A ti me refería antes Uh, aparezco todo el rato En la historia Mira cuánto protagonismo tengo Y teníamos que usarlo Por obligación Ay, mierda No quiero usar este musu Pero da igual Musu es bueno ¿Qué te parece? ¿En 5-4 te has quedado? Deja de aparecer ya Juejin Muchos fans de protagonismo Es lo que tenemos Y ganas de medrar Dime que hemos Desactivado el fuego Esperemos que sí Vilma Ya estoy en casa Más trampas Aquí es ¿Hasta dónde vas a llegar? Estos vientos Te pondrán freno Uh, generador de viento Ok, literalmente No puedo avanzar para allá ¿Dónde está el jefe Que hay que matar? Ah, claro Que han puesto pinchos Donde termina el viento Inteligente Derrotamos al oficial Encargado de controlar Los vientos Ya, bueno Si ya ha superado los vientos Pero voy a matarlo No te preocupes Estamos trabajando en ello Uh, no me he dado cuenta Que tenéis este ataque Uy Por cierto Musu aéreo Ah, su, su Tú eres el encargado Del viento Mira cómo atacó al aire Impresionado ¿No? Ok Me encanta el ataque este En el aire Es ridículo Y desafía Todas las leyes De la física Impulsándome en la nada Es que sí Que hemos matado a Suzu Buen trabajo Ya no hay ahí viento Controlarme el viento desde aquí Estaba soplando muy fuerte Muy fuerte Y eso era lo que activaba el viento Pero ya lo hemos dejado sin fuelle Así que ya podemos avanzar Supongo Salvo que no veo forma de avanzar Aquí no hay escaleras Habrá que ir por el frente Supongo Cambio de planes Y zurran Deja de estar inquietando Por ahí siempre Ligeramente Siguiéndonos a una distancia prudencial Nada más que para aparecer De vez en cuando Inquietando Como Eddy Que todavía estoy aquí Por cierto Tenía que haber seguido Por la parte de arriba El mapa me ha confundido De nuevo Ya estoy Ya estoy Era por aquí gente Mirad He descubierto el camino Soy el mayor héroe de China Como siempre Como siempre No me había perdido No tenéis pruebas de ello Es por aquí Si es que el mapa Lo hacen tan confuso ¿Veis? Si sabía Donde estábamos yendo Poco a poco Los soldados normales Me paran al caballo Ya está Pero al final La partida va a ser más rápida De lo que pensaba Imagino que con otros personajes Hubiera sido por el otro camino Y las pruebas A superar serían distintas Pero No parece que vaya a haber Muchas más pruebas Que superar Ojo Con las pruebas Solamente tenía Viento Y fuego Y cosas Ah Lidyan El otro que faltaba ¿Quieres ver tú Mi musu aéreo? Que al final Al otro no se lo podía hacer Mira Uy A lo mejor esta vez Hasta te da ¿Qué opinas? Del musu No está mal No está mal ¿Quieres este? Ey Pensaba que duraba más Ese ataque A Zoutai en el Dynasty Warriors 9 Le han conservado su arma ¿Verdad? Es un arma de las que no puedes cambiar Es crimen de guerra Pero como han quitado Tantas armas Vete tú a saber Como iba diciéndose Definitivamente Por donde tengo que ir Es por aquí Ya está Lo he vuelto a encontrar gente Me dais una ¿Qué haríais sin mí? Madre mía ¿Qué haríais sin mí? ¿Cómo se puede ir a destruir la pieza? ¡Oh! ¡Caos reyes! ¡Soy Zoutai! ¡No puedes hacer nada! ¡Muere y ya está! ¡Aquí es injusto! Pues... Tanta grande que era la partieto Eso no va a ser para tanto ¡Cao Pi! ¡Ah bueno! Y Zenji ¿Os podéis juntar para matar a otros a la vez? Tú tienes que ser el guardaespada de Sun Quan, aunque es la primera partida que le usamos. Mirar mi furia y disfrutarla, pero sobre todo Zenji, porque Kaopi lo quiero matar después. Me pueden soltar objetos. Oye, Kaopi, ¿dónde estás? Te he perdido de vista. Aquí estás, Kaopi, mira. Ataque furioso. Creo que se ha muerto. Se ha muerto. Vaya, la última batalla no es para tanto. Tienes garras, tigre. Eso te lo... eso te lo otorgo. Ese nombre te lo has ganado. Estoy contento de que pienses eso. Te voy a despedazar y me haré con esta tierra. Soy el heredero de los tigres. Ah. No te anticipes, no te adelantes. Puedes quedarte con este castillo y Hefei con él. Pero esto solo es el principio. ¿Qué? Y aún queda mucho territorio. ¿Qué esperabas? Y a ti ya te ha matado. A ver, tienen tantos hombres. Retiraros. ¿Qué? Sí, por supuesto. Si esas son tus órdenes. Continúa con tu... Vaya. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Con tu lucha, pero más bien es... Con tu sufrimiento. Y sigue contando tus heridos. Si todavía me quieres, mi cabeza y eso. Ven. Atrevido tigre. Lucha conmigo al final de este caos. Güey continúa siendo tan fuerte. Efectivamente fuerte como para simplemente descartar este castillo. Sin embargo, el tigre no se echará atrás siempre que... Sus intenciones sigan ardiendo... Desde dentro. Continuaremos luchando. Continuaremos hasta que el caos y la ambición acaben derrotadas. Y esto sigue sin terminar. ¿No era la pelea última? Sun Quan utilizó toda su fuerza militar a su disposición para emeger vitorioso. Derrotando a Güey por el dominio del castillo de Hefei. Como resultado, el grueso de las fuerzas del ejército de Güey se vio forzado a retroceder, a echarse atrás en la provincia de Yang. Lo que hemos pasado para conquistar esa provincia. Un grito de guerra se alzó por parte de las tropas de Wu que conquistaron el territorio de la provincia de Yang. Sin embargo, solamente fue un pequeño paso atrás. Un pequeño problema para las fuerzas de Güey. Un pequeño contratiempo, joder. Güey era un imperio enorme sin igual. Tío, no hay tanta diferencia si lo ves midiendo el tamaño de arriba y abajo. Fue un obstáculo formidable para superar a Wu. Si seguían amasando victorias, ¿se podrían ponerle fin al destino de Güey? Los días de lucha continuaron y la era en la que todo fuera a terminar parecía muy lejana. Sin embargo, Sun Quan tenía fe. Siempre con él disparó una flecha por la espalda como a su hermano y padre. Estaba seguro de que la fuerza e inteligencia de Wu podría ser suficiente para derrotar a Wei. Que la ambición que le confiaron su padre y su hermano eventualmente le permitiría unir al territorio, unificar el territorio, el país. El tigre estaba a punto de atacar. Con intensa concentración miró hacia el futuro. Y vio que de repente aparecía Jin y decía, jaja, gano yo, joderos. Y poco más. ¿Esto sí será el final de verdad o es otro final de mentira? ¡Uy! ¡Buen trabajo! Jugar a los bolos en el campo de batalla. Para animar a las tropas. Oh, Dios mío. Digo, no, es el espíritu de Lu Men. Se está infiltrando por fin, por primera vez en la historia. No, es Lintong. ¿Qué ha pasado con Kahn Nin? Hace mucho que no aparece. Se ha muerto por ahí, no nos han dicho nada. En la partida que por fin no se murió nadie, así que murió o algo. Ahora. Ah, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos trasladando troncos? Son muy incendiarios. Aguantar, atacarles. Devolverles el ataque. Sí, es la hora. Sí, es la hora. He llegado tan lejos, cargando con los sueños de generaciones y la ambición de una generación o de mis antepasados. Ahora tenemos que convertirlos en realidad. De repente habrá otro. Adelante, bravos tigres. Tendremos que despedazar, hacer pedazos a esta era de caos. Y ahora sí que se termina. Y no voy a dejar el vídeo este tampoco de nuevo porque bloquean el vídeo en otros países por algún motivo. La música que tiene. Así que hemos ganado. Cuenta bajo equipo. Definitivamente Wu va a triunfar luego y definitivamente unificará en el país y no lo va a hacer Jin. Que serán los siguientes. ¿Qué haremos? Jin. Que esos sí que son los que ganaron en realidad de verdad. Pero eso será otro día. No sé exactamente cuándo. Mañana tenemos Overwatch. Porque comienza el evento de el aniversario de nuevo. Y habrá que comprar trajecicos. Y habrá que hacer... Básicamente me dedicaré mañana a hacer el modo... Competitivo de Deathmatch. Así que eso. ¡Termina! Por fin. Al final duraba más de lo que pensaba. Es como, esta es la última partida. No, esta es la última partida. No, esta es la última de verdad. Pero ahora sí. Es la última de verdad. Y nunca usamos a sus ancianos. Será posible. ¡Se acabó! Wu, nos falta Jin. Pero no sé exactamente cuándo será cuando complete ya y haga la historia de Jin. La historia de los otros son historias sueltas. Así que no la voy a hacer seguramente. Así que Jin. No sé cómo de larga sea su historia. Pero imagino que igual que las demás a lo mejor. Otro día. No sé exactamente cuándo. Eventualmente en el futuro. Nos vemos entonces cuando quiera ser con más Dynasty Warriors 8. Y ya terminamos por fin. Y nada más. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós.